El vigía grita, iceberg justo adelante. El Titanic golpea el hielo. El agua empieza a inundarlo. Los pasajeros de tercera clase están encerrados. No hay suficientes botes salvavidas para todos. Hunde el pánico. Los violines suenan. El barco se hunde. Bueno, todos conocemos la historia de la película Titanic como si fuera la palma de nuestra mano a estas alturas. Pero, ¿y si te dijera que Hollywood nos mintió? Para contar la verdadera historia de lo que sucedió esa fría noche de 1912, necesitamos retroceder un poco. El vigía grita, iceberg justo adelante. Sí, esa parte era cierta. Justo antes de las 11.40 de la noche, Frederick Flett notó algo más oscuro que el mar directamente delante. A medida que el barco se acercaba, se dio cuenta de que era un iceberg. Las máquinas se invirtieron rápidamente y el barco giró de forma brusca. En lugar de chocar de frente, el Titanic rozó el costado del iceberg y esparció hielo sobre la cubierta delantera en el proceso. Si recuerdas, en la película, Jack y Rose están teniendo un momento romántico cuando sienten que el barco tiembla tras golpear el iceberg. Todo se sacude como si estuvieran en medio de un ligero terremoto. Algunos pasajeros de la vida real informaron haber sentido algo similar después del impacto, pero según el sobreviviente del Titanic, Frank Prentice, no fue exactamente así. Dijo que no hubo un impacto como tal y todo se sintió más como si estuvieras frenando de golpe con tu auto. El barco se detuvo y eso fue todo. Algunas personas incluso durmieron durante la colisión, lo que confirma que no hubo un impacto tan abrupto. El señor Prentice, curioso por lo que había ocurrido, salió de su cabina y se dirigió a la cubierta. Cuando llegó allí, todo lo que pudo ver fue un poco de hielo en la superficie, no el colosal iceberg que Jack y Rose notaron. Sin embargo, como todos sabemos ahora, el verdadero daño ocurrió por debajo de la línea de flotación, donde el iceberg tenía una esquirla dentada que abrió una grieta de 91 metros en el casco del Titanic. Una vez que la tripulación se dio cuenta de la gravedad del daño, comenzaron de inmediato a enviar llamadas de auxilio a los barcos cercanos para pedir ayuda. En algún punto de la película, el operador de radio va al capitán y le dice que solo hay un barco cerca, el RMS Carpatia, que más tarde termina rescatando a muchos pasajeros. Pero en la vida real, había más barcos alrededor. Se cree que el SS Californian estuvo a solo unos 37 kilómetros de distancia. Este podría haber visto efectivamente al Titanic hundirse o al menos haber visto sus cohetes estallar alto en el cielo. Sin embargo, por razones que nunca comprenderemos del todo, su personal no intentó ayudar. Regresemos a la historia. Ahora, la gente necesita desembarcar el barco. A las 12.45, el bote salvavidas número 7 fue el primero en ser descendido. Al igual que en la película, se les dijo a las mujeres y los niños que se subieran primero. Pero en realidad, algunas mujeres dudaron e incluso se negaron a entrar en los botes salvavidas. El señor Prentice dijo que esto sucedió principalmente por dos razones. Primero, estos botes salvavidas estaban a gran altura y los pasajeros estaban aterrorizados por la caída de 21 metros desde la cubierta hasta el océano. Y segundo, la mayoría de las mujeres no creían que el Titanic realmente se hundiría. Después de todo, lo llamaban insumergible. Así que la idea de subirse a un bote salvavidas parecía inútil en ese momento. Esta mentalidad probablemente explica por qué Lois Smith, una pasajera de primera clase, recordó que al principio no hubo pánico ni caos. Otros sobrevivientes confirmaron esto, puesto que dijeron que no había mujeres ni niños llorando. Pero una cosa que en verdad era preocupante, al menos para la tripulación, era la posibilidad de que los botes salvavidas se hundieran bajo demasiado peso. Esta es una de las teorías de por qué los primeros botes salvavidas partieron llevando solo una fracción de su capacidad total, como el bote salvavidas número 7, que solo llevaba 27 personas aunque podía albergar hasta 65. En total, el Titanic tenía 20 botes salvavidas que podían transportar a aproximadamente la mitad de las 2.200 personas a bordo esa noche. Pero eso no sucedió y ahora sabemos que los pasajeros no tenían idea de que no había suficientes para todos. Mientras las mujeres abordaban tranquilamente los primeros botes salvavidas, los músicos se dirigían a la cubierta. Su único objetivo era tocar y mantener la calma entre los pasajeros. Eso es un hecho bastante conocido, pero la verdadera historia es que algunos sobrevivientes dijeron que nunca vieron ni escucharon a la banda, ni a ningún violinista. No es que Hollywood te haya engañado. Sin embargo, los músicos tocaron durante más de dos horas después de que el barco chocara con el iceberg. Así que quizá estos pasajeros estaban demasiado aterrados para anotar las canciones o los músicos comenzaron a tocar más tarde de lo que pensamos. Ahora es momento de hablar sobre el terrible trato que los pasajeros de tercera clase recibieron. La película retrató a la tripulación como cruel, como si hubieran encerrado a los menos afortunados bajo cubierta como animales, sin darles oportunidad de llegar a los botes salvavidas para salvar sus vidas. Pero la investigación oficial del desastre sugirió que eso no era cierto. Es decir, sí, menos pasajeros de tercera clase sobrevivieron en comparación con los de primera y segunda clase, pero hubo otros factores en juego. Muchos pasajeros de tercera clase se mostraron reacios a abandonar el barco aferrándose a sus pertenencias y tuvieron más dificultades para subir desde sus camarotes que estaban en los extremos del barco. Algunos sobrevivientes confirmaron que no estaban encerrados. De hecho, fue todo lo contrario. La señora George Wabi, una mujer libanesa que viajaba en tercera clase, dijo que cuando estalló el caos, algunos valientes miembros de la tripulación y pasajeros de primera clase bien vestidos en realidad la ayudaron a subir a la cubierta de primera clase y finalmente a un bote salvavidas. Al principio, el Titanic se hundía lentamente, poco a poco. Los pasajeros informaron haber visto el agua subir y haber escuchado estallidos y cuarteaduras. Luego hubo un fuerte boom. Algunos dijeron que solo había habido una explosión, mientras que otros la describieron como una serie de explosiones más pequeñas que pensaron que habían sido los mamparos cediendo. Y también hubo un grupo de personas que dijo que solo había escuchado un sonido retumbante. Entonces, no todos estuvieron de acuerdo sobre el sonido que habían escuchado. Pero un hecho es innegable. A las 2 y 18 de la mañana, las luces del Titanic se apagaron y el barco se sumió en la oscuridad total. A medida que la proa continuaba hundiéndose, la popa se levantó fuera del agua, lo que ejerció una inmensa presión en la parte central del barco. Esto provocó que el Titanic se partiera en dos. En la película de James Cameron, este momento es bastante dramático, con el barco hundiéndose casi verticalmente en el agua. Pero en realidad, la ruptura probablemente ocurrió en un ángulo mucho menor, tal vez justo debajo de la línea de flotación. Aún así, se inclinó lo suficiente como para que las personas no pudieran mantenerse en pie y comenzaron a deslizarse hacia el agua. Una cosa interesante es que no fue hasta que se encontró el naufragio en 1985 que se confirmó finalmente que el Titanic se había partido. Hasta entonces, los sobrevivientes habían dado relatos contradictorios. Al menos ocho afirmaron haber visto partirse el barco. Emily Ryerson, una pasajera de primera clase, lo describió como si el Titanic hubiera sido cortado a la mitad con un cuchillo. Pero también había un pequeño número de testigos que insistían en que el Titanic se había hundido intacto. En ese momento, esta teoría era más aceptada porque la mayoría de las personas aún no creían que el supuesto barco indestructible pudiera partirse en dos. Entonces, ¿por qué los informes contradictorios? Bien, lo que no ves en las películas, por razones obvias, es lo increíblemente oscuro que estaba cuando ocurrió la tragedia. Era como estar en una habitación sin luz donde solo se pueden distinguir formas y sombras. Así eran los botes salvavidas. Esto significa que los pasajeros no podían realmente ver lo que estaba ocurriendo, y la mayoría de aquellos que estaban cerca del barco o perdieron la vida o estaban demasiado concentrados en tratar de sobrevivir como para prestar atención a los detalles del naufragio. Aunque la película de James Cameron no capturó por completo cuán aterradoramente oscura fue realmente la catástrofe, la serie de televisión de 2012, Titanic, hizo un mejor trabajo al mostrar el terror absoluto de esa noche. Aún así, la realidad fue mucho más oscura y atemorizante de lo que cualquiera de estas dos producciones pudo retratar. Abril de 1912 marcó una de las tragedias más terribles de la historia del mundo. El barco insumergible, la cúspide de la ingeniería de la época, el enorme Titanic, se hundió. En esa oscura noche sin luna, el transatlántico tuvo varias oportunidades de salvar a sus pasajeros. Había otro barco a pocos kilómetros que podía haber salvado al Titanic, pero no lo hizo. No era un barco fantasma, y no es una leyenda o una teoría, sino una realidad documentada. Hay registros y declaraciones de testigos que lo confirman. ¿Pero por qué no ayudó? Averigüemos lo que ocurrió aquella noche analizando los acontecimientos desde tres puntos de vista diferentes. Comencemos por la versión del Titanic. 11 y 30 minutos de la noche, la luna se esconde detrás de nubes negras. La visibilidad es muy pobre. Todo está en calma en el Titanic. Bajo la indicación del capitán, el operador de comunicaciones se mantiene en contacto con tierra firme a través de la radio. En ese momento, un extraño irrumpe en la frecuencia e interrumpe la comunicación del operador. No está claro qué es o lo que este extraño quiere o de qué habla. El operador no intenta averiguarlo, solo le grita y le exige que se desconecte. La conexión se interrumpe. A las 11.40 de la noche, el Titanic choca con un iceberg. El hielo rompe el casco. El agua comienza a inundar las cubiertas inferiores. De momento, nadie ha entrado en pánico. 20 minutos después, a medianoche, la tripulación envía una señal de auxilio por radiofrecuencia. Pocas personas comprenden la gravedad de la situación. Después de otros 20 minutos, a las 12.20 comienzan a descender botes salvavidas con pasajeros. A las 12.25 reciben una respuesta a la señal de socorro. Se trata del RMS Carpitia. Su capitán informa que ya están navegando a máxima velocidad hacia el Titanic. Pero el problema es que el lugar del accidente se encuentra a 93 kilómetros. Eso significa que el Carpitia llegará en cuatro horas. A las 12.45, la tripulación del barco hundido lanza bengalas al aire. Una de las principales razones del terrible destino de muchos pasajeros. Pero hablaremos de eso más tarde. 90 minutos más tarde, la cubierta del Titanic se destroza y el barco se hunde. A las 4.10, el Carpitia llega finalmente al lugar del naufragio. Los miembros de la tripulación hacen esfuerzos heroicos para salvar a toda la gente y se llevan a 705 sobrevivientes. En ese momento, aparece otro barco, el SS Californian. El Carpitia navega hacia la costa de Nueva York con toda la gente rescatada, y el Californian se queda en busca de pasajeros, pero solo encuentra restos. Este barco estaba a pocos kilómetros mientras el Titanic se hundía en las aguas heladas. Podría haber salvado a estas personas, pero no hizo nada. Su capitán, Stanley Lord, cometió uno de los actos más terribles que un marinero puede hacer. No ayudó a un barco que se hundía. Cuando el mundo se enteró, Lord fue detestado por todos. No pudieron presentar cargos contra él, y el juicio no lo condenó, pero su carrera se arruinó por completo, ya que ninguna otra compañía marítima quiso contratarlo. A pesar de ello, jamás confesó su culpabilidad. Antes de morir, aseguró que no había sido su culpa. Si esto era cierto, ¿qué sucedió entonces? Esto nos lleva a la versión del Californian. Es la noche del 14 de abril. El Californian está navegando en las aguas frías del Atlántico Norte e ingresa a una zona con muchos icebergs. A las 10 y 10 de la noche, el capitán Lord detiene el barco. Es demasiado peligroso moverse por esta zona, ya que podrían dañar el casco. A las 11 de la noche, la embarcación comienza a ir a la deriva. Es imposible moverse en esas condiciones con tan poca visibilidad. Lord sabe que el Titanic se acerca, así que le ordena al operador de radio que les advierta del peligro. El operador, llamado Evans, enciende el receptor e intenta contactar al Titanic. Dedica unos 30 minutos a la tarea. Por fin la conexión es estable. En ese momento, el operador de radio del Titanic está hablando con tierra firme. Evans interrumpe esta conversación e intenta advertir al barco sobre los icebergs. El operador no entiende las palabras de Evans. Está molesto con él, ya que acaba de interrumpir el canal de una manera descarada, por lo que le grita y corta la conexión. Cansado, Evans apaga el auricular e informa a sus supervisores del incidente. La reacción del capitán ante esta noticia sigue siendo un misterio. Probablemente pensó que el Titanic estaba al tanto del peligro. En cualquier caso, Lord deja que Evans se vaya a la cama. Si no hubiera apagado la radio y hubiera esperado una hora, habría escuchado la señal de socorro del Titanic. Pero no debería disculparlo. En ese momento, no había ninguna razón oficial para permanecer en el transmisor. Evans está demasiado agotado y no puede luchar contra el sueño. Así que se va a dormir. El Titanic comienza a hundirse. Su capitán envía una señal de socorro. El operador a bordo del Carpitya la capta, pero el Californian no. Su receptor está apagado. El capitán Lord no puede dormir. Siente que algo anda mal. Mientras tanto, el Titanic se hunde rápidamente. El capitán da la orden de lanzar bengalas al aire. Y aquí es donde se produce uno de los errores críticos. Lanzan luces de advertencia, pero no son rojas. Por alguna razón, la tripulación olvidó llevar bengalas rojas a bordo, así que iluminaron el cielo con una luz blanca brillante. Si necesitaras enviar una señal de socorro, tendrías que usar luces rojas. El capitán Lord ve estas luces, pero no las percibe como un grito de auxilio. No puede ser que no haya bengalas rojas en un barco tan grande como el Titanic. Por desgracia, sí es posible. Lord cree que el Titanic se aleja. Tal vez haya alguna razón desconocida detrás de esas luces blancas, pero él no lo sabe. No tiene idea de que el Titanic está hundiéndose. Aún así decide ponerse en contacto con el barco, pero no a través de la comunicación por radio. En lugar de despertar al operador de radio, envía una señal al Titanic a través de una lámpara de señales. Es importante considerar que muchos capitanes de la vieja escuela no se tomaban en serio la comunicación por radio, ya que no comprendían el valor de esta tecnología. Por eso el capitán Lord no despierta a Evans. Envía señales luminosas, pero el Titanic no responde. Más tarde, muchos sobrevivientes mencionaron haber visto las luces intermitentes del California, pero no podían haber hecho nada. La tripulación del barco no escuchaba sus gritos de ayuda. A las 2.20 am, el Titanic se hunde completamente. Poco más de dos horas después, el operador de radio Evans despierta y enciende el transmisor. Es entonces cuando escucha a muchos rescatistas hablar del barco hundido. Evans entiende todo y se lo comunica al capitán. En ese momento, el Californian se dirige inmediatamente al lugar del naufragio. Allí se encuentran con el Carpitia, que navegaba hacia Nueva York con los sobrevivientes a bordo. El Californian se queda navegando y buscando gente, pero no encuentra más que restos del naufragio. Finalmente, el Californian regresa a tierra firme. Las noticias sobre el barco que podría haber salvado al Titanic se extienden por todo el país y el juicio comienza. El capitán Stanley Lord y la tripulación cuentan su versión y aseguran que su barco no se había movido de su lugar. Muchos no les creen. Y algunos de los sobrevivientes afirman haber visto pasar al Californian. Sin embargo, el juez los declara inocentes. En 1962, el capitán Stanley Lord es un hombre muy mayor. Llama a un notario para confesar algo y hacer su último comentario sobre este caso. Jura que no es culpable. Pero si el Californian no pasó junto al Titanic en ese momento, ¿entonces quién? La teoría del Sansón podría responder a esa pregunta. El buque de carga Sansón estaba navegando en las aguas frías del Atlántico Norte. La tripulación no está durmiendo. Estudian cuidadosamente los alrededores, pero no por miedo a los icebergs. Temen encontrarse con la guardia costera estadounidense. La tripulación del Sansón captura focas, lo que es ilegal. A las 12.45, el capitán del Sansón bebe en galas blancas. El equipo está seguro de que es la guardia costera, así que apagan las luces y se alejan. Como está oscuro, no ven el hundimiento del Titanic. Regresan a la costa de Islandia y se enteran del desastre. Se dan cuenta de que acababan de abandonar a los pasajeros que se ahogaron. El sobrino de uno de los miembros de la tripulación del Sansón lee esta historia en el diario de su tío y pide permiso para publicarla. Todos se dan cuenta de que el capitán Lord no había sido culpable. Por desgracia, no vivió para ver este momento. En realidad, todavía no se sabe quién es el culpable en esta historia. Dos barcos estaban cerca del Titanic. Sus capitanes eran personas más que capaces y habrían ayudado a salvar a todos los pasajeros. El problema es que no lograron entender lo que el Titanic quería esa noche oscura. Alguien olvidó guardar bengalas rojas en la caja. Este detalle pequeño pero fatal fue una de las principales causas de la tragedia. Era el comienzo de 1912. Un trozo gigante de hielo se desprendió de un glaciar en el suroeste de Groenlandia. Este estaba formado por nieve que había caído miles de años antes del evento. Tal vez cuando los mamuts aún deambulaban por la tierra, el iceberg inició su viaje. Era algo enorme, más de 520 metros de largo y un peso de más de 75 millones de toneladas. También era un trozo de hielo muy tranquilo. Se mantuvo alejado de barcos y rutas de transporte transitadas. Y luego, de alguna manera flotó mucho más al sur que otros icebergs. Nuestro iceberg tuvo suerte. Otros se derriten mucho antes de llegar a estas bajas latitudes. De los hasta 30.000 icebergs que se alejan de los glaciares de Groenlandia, solo el 1% llega hasta el Atlántico. Incluso después de derretirse en el agua durante meses, este enorme bloque de hielo seguía siendo casi el doble de pesado que el puente Golden Gate. La parte superior del iceberg se elevaba a 10 pisos sobre la superficie del océano. Varios días antes de que nuestro iceberg llegara al Océano Atlántico, un magnífico barco zarpó de un puerto. Era un transatlántico de lujo que transportaba a más de 3.000 pasajeros y tripulantes. En ese momento, era el barco más grande jamás construido. Era el Titanic. La colisión ocurrió el 14 de abril, cuando el barco estaba en el Atlántico Norte, a 600 kilómetros de Terranova. Incapaz de desviar su curso, el barco sufrió la rotura de al menos 5 de sus compartimientos de casco. Comenzaron a llenarse de agua a una velocidad alarmante. Los compartimentos del Titanic no estaban tapados en la parte superior. Es por eso por lo que el agua se filtró y comenzó a inundar a cada uno de ellos. La parte delantera del barco comenzó a hundirse, lo que provocó que la parte trasera se elevara verticalmente en el aire. Y luego, con un rugido ensordecedor, el revestimiento se partió por la mitad. El resto es historia. Pero, ¿qué pasó con el iceberg después de eso? El 15 de abril, el transatlántico alemán S. Sprint Saddlebird navegaba por el Atlántico Norte. Viajaba a unos pocos kilómetros del lugar donde el Titanic se había hundido varias horas antes. El mayordomo en jefe del barco alemán, que aún no se había enterado del desastre, vio un iceberg. Lo que llamó su atención fue una gran franja de pintura roja que recorría la base del iceberg. Sorprendido, el hombre tomó una foto de su descubrimiento. Pensó que la pintura significaba que un barco había chocado contra el iceberg en las últimas 12 horas. La siguiente persona que vio el iceberg y le tomó otra foto fue el capitán de un barco que tendía cables de telecomunicaciones en alta mar. El barco fue enviado para ayudar en la zona donde se había hundido el Titanic. Más tarde, el capitán afirmó que el iceberg que había visto era el único en esa área. Además, estaba la pintura roja. No era difícil conectar los puntos. En 2015, una de estas fotos se vendió en una subasta por más de 32 mil dólares. Y aún así, los expertos no están seguros de si la imagen realmente muestra el infame bloque de hielo. Podría ser un simple iceberg que había estado flotando cerca en ese momento. El gran barco insumergible había desaparecido, hundiéndose hasta el fondo del Atlántico Norte, donde permanece hasta el día de hoy. Pero el iceberg continuó su camino, dejando perplejos a algunos testigos y derritiéndose lentamente en el agua circundante. Desaparecería por completo antes de fin de año. John miraba incrédulo mientras se alejaba en un trozo de madera. En las gélidas aguas del Ártico, se iba lentamente. Contempló el barco en el que había trabajado y vivido mientras elevaba su enorme pro hacia el cielo. Y luego, se partió por la mitad, provocando un sonido que solo un rayo podría reproducir. Consternado y aturdido, creía que él, y solo él, conocía la oscura verdad que se escondía tras la desaparición del insumergible barco, el Titanic. Cinco días antes, mientras éste zarpaba en su viaje inaugural, John trabajaba duro junto con sus compañeros en la carbonera, almacenando el carbón para alimentar el poderoso horno del Titanic. Habían abastecido y almacenado más de lo que John había visto en cualquier otro barco en el que hubiera trabajado. Pero este era el Titanic, el más grande que jamás había surcado los mares. En él, nunca podía haber demasiado carbón. Cuando salieron de Belfast y se dirigieron a Southampton, hubo un gran estruendo bajo la cubierta que pasó desapercibido. El horno rugía y las turbinas giraban, empujando al Titanic hacia adelante a un ritmo acelerado. La tripulación vitoreaba mientras el buque avanzaba, sin percatarse del fuerte ruido concerniente. Al llegar a Southampton, Greg subió a bordo, entre otros cientos de pasajeros. Con 13 años en el mar, su amplia experiencia incluía el papel de contramaestre en seis barcos anteriores. Preparado para un nuevo reto a bordo del mayor navío jamás construido, estaba deseando afrontar el siguiente desafío de su carrera. Greg venía con una gran experiencia, especialmente en la navegación por el Ártico. Su papel era vital dentro de la tripulación, conocer los mares que rodean el polo norte. Sería un vigía clave cuando se dispusieran a cruzar la peligrosa trayectoria del Callejón de los Icebergs. Greg tenía algunas preocupaciones con respecto al viaje. La órbita de la Tierra estaba notablemente cerca del Sol y de la Luna, lo que provocaba mareas más altas. Esto haría que los Icebergs fueran más prominentes, alejándolos más hacia la ruta del Titanic en su viaje a Nueva York. Al evaluar la torre de vigilancia e inspeccionar el equipo disponible, Greg no encontró binoculares. Esto le preocupó, pero los marineros se limitaron a reírse de él. Si en la cubierta faltan cubitos de hielo, seguro que atravesamos un Iceberg para reabastecernos. Se rió un marinero. Greg no compartía este sentimiento. Ansioso por saber por qué los habían dejado sin equipo en una función tan vital en el barco, Greg preguntó más. Lamentablemente, el oficial que tenía las llaves del armario de suministro de binoculares había sido apartado de la tripulación en el último momento. Greg no podía creer que se hubiera pasado por alto algo tan importante para un barco tan poderoso y con tanta gente a bordo, cruzando en una ruta particularmente peligrosa. Esto no tenía sentido. Pero como no quería ser multado por irrumpir en la propiedad del barco, Greg lo dejó pasar, esperando que no necesitaran los binoculares. Al final, si se detectaban Icebergs, se haría una llamada de aviso al capitán, informando de cualquier preocupación. Poco sabía Greg que se había recibido un aviso, notificando los peligros que aguardaban. Pero el telegrama no llevaba el título requerido, que aseguraría la entrega directa al capitán. Así que la advertencia crítica se pasó por alto. John y su tripulación bajo cubierta se prepararon para la partida, avivando los motores. Notó una esencia de escape espesa, demasiado pesada para lo que se esperaría de los hornos. La tripulación buscó por todas las cubiertas inferiores. Tras una búsqueda exhaustiva, consiguieron localizar la causa del escape. Se trataba de un montón de carbón encendido dentro de una carbonera. Se desconocía cuándo se había encendido, pero era evidente que una acumulación de carbón había estado ardiendo, aumentando lentamente de tamaño. La cantidad de carbón ardiendo era preocupante. Se dio la alarma, alertando a un oficial para que revisara el asunto. Este evaluó los daños y confirmó al capitán que se consideraba poco preocupante, ya que solo se habían producido daños menores. John no estaba seguro de esta evaluación, ya que sabía que en los espacios confinados rodeados de mamparos de hierro, se produce un ambiente de horno que intensifica el calor con el tiempo. El Titanic avanzaba con fuerza, lo que no tenía sentido para John, ya que acababan de salir de Southampton. Estaba seguro de que habrían dado la vuelta. John y su tripulación recibieron la orden de echar el carbón ya encendido en el horno y seguir paleando, hasta contener todo el contenido humeante. Era una tarea posible y minuciosa que podía llevar todo el viaje. La continua entrada de carbón haría que las turbinas girasen en un ritmo constante y acelerado, no para lo que fue diseñado el Titanic. Fue concebido como un lujoso trasatlántico de pasajeros y no para batir récords de velocidad. Sin embargo, la tripulación encontraría entusiasmo, no solo en reconocer al Titanic como el insumergible, sino también como el más rápido. John y su tripulación continuaron paleando el carbón en el horno durante varios días. La temperatura dentro de la proa era cada vez más caliente. El calor contenido en el mamparo era tan intenso que se debilitaban las costuras de las paredes de hierro y los remaches. Dos días más, solo dos días más. John se reía, tratando de levantar el ánimo de sus compañeros mientras trabajaban sin descanso. Pero mientras todos reían, bromeaban y esperaban con ansias llegar a tierra firme, se acercaban, sin saberlo, a su destino. El Titanic avanzaba a toda velocidad por el tranquilo mar. Greg miró hacia adelante, arriba en la torre de vigilancia, manteniéndose alerta, ya que ahora estaban en territorio de icebergs. A pesar de que el camino estaba despejado, podían producirse falsos horizontes, lo que creaba confusión sobre lo lejos que estaban realmente los objetos en la distancia. Al viajar por las aguas de la corriente del Golfo hacia la corriente del Labrador, más fría, las columnas de aire se enfriaban de abajo arriba, creando una inversión térmica. Esta presión de aire increíblemente alta aseguraba la ausencia de niebla, proporcionando una visión aparentemente clara. Pero la inversión térmica puede crear ilusiones ópticas, mostrando el horizonte más lejano, apareciendo más alto en la distancia, enmascarando cualquier objeto que pudiera venir antes. Estos falsos horizontes llenos de mar ocultan fácilmente cualquier iceberg que pudiera estar acercándose. Greg conocía los peligros de un mar tranquilo en el Ártico y prefería las aguas agitadas, donde es más fácil detectar los icebergs entre las olas. Desde el mirador, Greg miraba hacia el oscuro abismo que tenía delante. De repente, a 1,5 kilómetros justo delante, una imagen formidable surgió rápidamente de las oscuras aguas que lo rodeaban. ¡Iceberg, justo al frente! Greg gritó a su compañero, que rápidamente llamó al timón y les indicó que viraran con fuerza a Estribor. El timonel recibió la llamada. En el calor del momento, giró el timón en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces se dio cuenta de que había girado el timón en el sentido equivocado y se puso rápidamente en la dirección contraria. El barco se dirigió hacia el iceberg, mirando a vavor y reduciendo la velocidad. Aunque hubo un retraso en el giro del timón, la corta distancia desde la señal y el ritmo rápido con el que navegaban puede que no hayan supuesto ninguna diferencia. A medida que se acercaban al iceberg, parecía que lo iban a perder, pero más del 87% de este estaba bajo el agua. Y cuando se acercaron al costado, el hielo oculto debajo golpeó la proa de vavor, perforando el costado del casco con un desgarro de un metro cuadrado. El barco se agitó y todos a bordo se dieron cuenta de que algo estaba mal. Entre la confusión y el miedo, no se dieron cuenta de los daños. Mientras se orientaban, seis de los 16 compartimientos se llenaban rápidamente de agua de mar. El casco solo podía soportar que se llenaran cuatro compartimientos antes de hundirse. El tiempo corría mientras el Titanic descendía a las profundidades. El debilitado mamparo con pilares y remaches de acero calentados se rompió bajo la presión y el repentino cambio de temperatura del agua helada. Se dio la orden de abandonar el barco. Se prepararon los botes salvavidas para ser liberados mientras enviaban señales de ayuda a los barcos cercanos. El operador de radio estaba sentado, llamando constantemente a un barco cercano que había estado en contacto con el Titanic recientemente. Hubo una comunicación constante con este barco durante los últimos días, proporcionando avisos de icebergs desde que el Titanic partió de Southampton. El último mensaje de advertencia recibido fue hace apenas una hora. Al recibir el último aviso, el operador respondió ignorantemente, ¡cállate! Dando por sentado que sus avisos de icebergs no tenían sentido. Tras esta desafortunada respuesta, el barco apagó su radio y guardó silencio. El barco más cercano que respondía a sus señales de socorro se encontraba a 800 kilómetros de distancia, demasiado lejos para prestar ayuda a tiempo. Hubo innumerables errores que causaron el final acuático del Titanic, ya fuera por contribución directa o por pura ignorancia. El más trágico de ellos fue el número de personas a bordo del barco, 2224. Solo había suficientes botes salvavidas para rescatar a 1178, apenas la mitad de la gente. Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película, pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no, no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco. Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre dos submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba a los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes. Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en dos y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no? Fue difícil explorarlo, la nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición. Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente. Un equipo de expertos de Maggian LTD, una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto. Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano. No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700.000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes. De aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto. Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron. Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco. La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando a este gigante atascado en el fondo del mar. Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir. También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar. Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas, y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4.000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres y fel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil. Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso. El naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco. Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico bufé allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo entresteque obtuvimos, gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología, llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio. Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho. Pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él. Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento. Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante tres semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje. Y esto podría haber debilitado su casco, lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg, algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado a una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico. El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa de hielo podría haber llegado al Atlántico desde el Océano Ártico. Según el marino profesional el capitán L.M. Collins, que apoya esta idea, si el Titanic hubiera chocado con un iceberg normal, el barco se habría hundido mucho más rápido de lo que lo hizo. Y dado que logró mantenerse en la superficie durante un periodo relativamente largo, menos de tres horas, quizá este fue un tipo de colisión diferente. El marinero también dijo que existen diferencias en lo que las personas dijeron haber visto cuando el Titanic se hundió. Cree que estas podrían deberse a ilusiones ópticas. En este caso, cuando la gente estaba observando el océano esa noche, la forma en la que la luz se reflejaba y las condiciones en el mar podrían haber hecho que las cosas parecieran más cercanas o distorsionadas. Por lo tanto, cuando vieron algo en el agua, puede que no haya sido exactamente lo que pensaban que era, ya fuera un iceberg o algo más. Los binoculares podrían haber ayudado a los miembros de la tripulación a detectar el peligro potencial, pero desafortunadamente estos no tenían ninguno. Parece que estaban guardados dentro de un armario cerrado y nadie sabía dónde estaba la llave para abrirlo. A las 11.40 pm, el Titanic hizo contacto con un iceberg en el océano Atlántico Norte. Se encontraron y restauraron muchos artefactos, como partes del barco, joyas y platos, por nombrar algunos. La embarcación tardó aproximadamente tres horas en sumergirse por completo en las remotas aguas heladas. La noche era fría y muy viva. La orquesta tocaba música y encantaba a los invitados a bordo. Todos estaban emocionados de llegar a los Estados Unidos. Todavía se consideraba una hazaña increíble que un barco cruzara el Atlántico en 1912. Pero a medida que avanzaba el día, había una atmósfera de fatalidad inminente para el capitán y su tripulación. Sin embargo, nadie más lo sintió. Les parecía que nada podía salir mal y que esta sería otra noche normal. Para ellos, el Titanic era insumergible. Lo último que piensas cuando piensas en el Titanic es en la tripulación del correo. Sí, había carteros a bordo entregando correo a los Estados Unidos. Puede parecer una ocupación bastante mundana, pero había que pasar una prueba muy dura para ser aceptado a bordo. Y solo unos pocos candidatos principales calificarían, y esos pocos serían preseleccionados y aceptados. John Starr March, estadounidense, era uno de estos carteros que ganaba entre 1.000 y 1.500 dólares al año trabajando en el Titanic. En 1912, esto se consideraba mucho dinero. No formaban oficialmente parte de la tripulación del barco, ya que la tripulación del correo estaba ubicada cerca de los cuartos de tercera clase. Pero dada su influencia y resistencia, finalmente fueron trasladados y se les dio un comedor privado. March consiguió este trabajo porque necesitaba el dinero para mantener a su familia. Encontró una manera perfecta de ganar mucho dinero trabajando en un gran barco que cruzaba el océano. Tenía 51 años en ese momento y venía de Nueva Jersey. Lamentablemente, él estaba a bordo cuando el barco se hundió y no logró sobrevivir. Pero recuperaron un reloj de bolsillo que nos da una pequeña idea de lo que sucedió esa fatídica noche. Es una caja de oro grabada con filigrana y tiene una leyenda que dice que fue hecha por Elgin National Watch Company. A primera vista pensarías que esta sería una antigüedad bastante genial sobre la chimenea. Pero hay algunos detalles inusuales al respecto. Hay señales obvias de que el agua se filtró debajo del vidrio y los brazos negros del reloj indican que la hora es exactamente la 1.27. Nos deja preguntándonos por qué el reloj se detuvo a esta hora precisa. ¿Qué estaba haciendo su dueño? Los empleados del correo estaban operando una instalación de clasificación de correo eficiente y en pleno funcionamiento a bordo del Titanic. Esto no era algo que vendría a menudo en un crucero, ya que los transatlánticos típicos usan bolsas de correo cerradas para transportar el correo de un puerto a otro. Pero la instalación de clasificación de correo en el Titanic permitía a los pasajeros enviar postales cada vez que el barco atracaba en zonas de tránsito en Irlanda y Francia. Según los informes, la gente comenzó a regresar a sus habitaciones alrededor de las 11 pm. Pero algunos de ellos todavía estaban dando vueltas y disfrutando de la noche. Los cinco carteros estaban celebrando el cumpleaños de un colega en su comedor separado. Cinco minutos antes del impacto, los miembros de la tripulación vieron el iceberg y tocaron la campana tres veces como advertencia de que había algo delante del barco. Dieron órdenes para que el Titanic se moviera hacia la izquierda, o como dicen en el negocio, girar a estribor, para hacer que los motores retrocedieran. Pero no fue suficiente para evitar el gran impacto. A las 11.40 pm, el Titanic chocó contra el iceberg y estalló el desastre en el interior. No solo el agua se filtró y finalmente hundió el barco, sino el pánico y el caos entre los pasajeros y los miembros de la tripulación. El capitán Smith llegó a la cubierta y se le informó que el Titanic había chocado contra un iceberg, y al mismo tiempo la sala de correo comenzó a llenarse de agua. Sabemos que el barco de 268 metros se sumergió por completo alrededor de las 2.20 am, con 706 sobrevivientes. El tiempo entre el impacto y el hundimiento fue realmente accidentado. A medianoche comenzaron a preparar los botes salvavidas para la evacuación de los pasajeros. Se dieron órdenes para que mujeres y niños abordaran los botes con algunos tripulantes para guiarlos y operarlos. El problema era que los 20 botes disponibles solo podían albergar a 1.178 personas, del total de más de 2.200 pasajeros a bordo. March y sus colegas comenzaron a clasificar el correo. Había caos al dirigir y ordenar. Con cada segundo que pasaba, el agua helada llenaba el barco. 15 minutos después de la medianoche, el capitán Smith ordenó a los miembros de su tripulación que enviaran una señal de socorro. Aunque el SOS se estableció antes que el Titanic, muchos otros usaban CQD. El CQ significa llamada general y la D es angustia. El Frankfurt estaba demasiado lejos para ayudar a pesar de que fue uno de los primeros en responder. Incluso el barco gemelo del Titanic, el Olympic, respondió, pero también estaba demasiado lejos. A las 0.20 horas, el Carpathia recibió el mensaje urgente y se desvió de su rumbo original para ayudarlos. A pesar de que estaban a 107 kilómetros de distancia, aunque esta fue una noticia aliviadora, el agua seguía filtrándose a un ritmo alarmante. No fue fácil mantener a todos tranquilos sabiendo que el barco podría estar bajo el agua en cuestión de horas. En este punto, muchos pasajeros ya estaban a bordo de los botes salvavidas, esperando para descender al agua. Los músicos a bordo comenzaron a tocar música para los que aún esperaban. Al principio estaban tocando en el salón de primera clase y luego se trasladaron a la cubierta. Hay un debate sobre cuánto tiempo tocaron y qué canción era. Ninguno de los músicos logró salir. Los cinco carteros a bordo también cumplieron con sus deberes mientras el barco se respondía. Según un oficial del barco, la sala de correo ya estaba cubierta de agua hasta los tobillos y los carteros estaban ocupados tratando de salvar la mayor cantidad de correo posible. March fue uno de ellos. Había bolsas de correo flotando por todo el lugar. Comenzaron con el correo certificado. Testigos del hundimiento del Titanic informaron que los carteros estaban poniendo bolsas de correo en la cubierta para evitar que se mojaran hasta que llegara la ayuda. También mencionaron que las bolsas de correo flotaban en el agua helada. No fue hasta las 0.45 horas cuando el bote salvavidas número 7 en el lado izquierdo del barco fue bajado al agua. A pesar de que tenía espacio para aproximadamente 65 personas, solo 27 personas estaban adentro. Muchos de los botes de seguridad llevaban menos pasajeros que su capacidad máxima permitida. A la tripulación le preocupaba que los barcos volcaran si había tanta gente en ellos. Algunos informes sugieren que algunas personas incluso se negaron a abordar los barcos, manteniendo la afirmación de que el Titanic era insumergible. Al mismo tiempo dispararon uno de los ocho cohetes de socorro, pero no les sirvió de ayuda. A las 12.55 AM, los botes salvavidas 2 y 3 descendieron a las aguas con dos pasajeros masculinos saltando a bordo. Cinco minutos después se bajó otro bote de seguridad con unas 39 personas. En este punto el agua entró por la base de la gran escalera. En los siguientes 20 minutos se bajaron más botes de seguridad, la mayoría de ellos con poca carga. Todavía no había ayuda. El Carpathia aún estaba en camino. Crecía el pánico y aumentaban las tensiones. Hubo mucha ira por las personas que se quedaron atrás. Alrededor de la 1.30 AM, las cosas estaban saliendo de control. Se detuvo el embarque organizado de pasajeros a los botes. El reloj de March se detuvo tres minutos antes, lo que podría significar que él era parte de la pelea entre los miembros de la tripulación y los pasajeros. El Carpathia tardó tres horas en llegar. March no estaba entre los sobrevivientes. Su reloj resultó ser uno de los hallazgos esenciales en los restos del Titanic. Finalmente fue devuelto a las dos hijas de March y ahora está en una de las colecciones del Museo Postal Nacional. March fue un hombre que hizo lo que tenía que hacer en las peores circunstancias. El tiempo era un bien preciado para las personas a bordo del barco. Y este reloj resultó valioso para aprender más sobre las historias trágicas, pero inspiradoras, del Titanic. En la noche del 14 al 15 de abril de 1912, el barco más moderno e insumergible chocó contra un iceberg y se hundió. Y fue increíblemente aterrador. Imagina un enorme crucero, varias veces del tamaño de la Estatua de la Libertad, chocando con un enorme trozo de hielo y hundiéndose. Está oscuro y frío. Lo único que se oye es el estruendo y el rechinar del metal y la madera al romperse. Todo lo que te rodea son las aguas heladas del interminable océano Atlántico. Casi no hay conexión con el mundo exterior. No hay teléfonos ni internet. Nadie más en todo el planeta sabe que el barco se está hundiendo. Es una auténtica pesadilla. Pero lo más impactante es que la gente que estaba en el Titanic ese día no entró en pánico. Estaban tranquilos, tal vez un poco preocupados, pero no había miedo en sus rostros. Para entender por qué no tenían miedo durante una de las mayores catástrofes del siglo XX, hay que ver lo que ocurría a través de sus ojos. Entonces, eres un pasajero en el infame transatlántico. Tu camarote está situado en una de las cubiertas superiores del barco. Acabas de pasar un buen rato con tus amigos en la cena. Ahora los músicos están tocando una hermosa melodía. Los camareros están sirviendo el postre. Sales a la cubierta y disfrutas de la tranquilidad del poderoso océano. En este momento, sientes una increíble sensación de seguridad y comodidad. Te sientes orgulloso de ser una de las primeras personas del mundo en viajar en el barco de mayor tecnología de punta del planeta. Te acuestas en tu camarote y te despiertas porque un miembro de la tripulación llama suavemente a tu puerta y te pide que vayas a la cubierta. Hay algún tipo de asunto, pero no hay razón para alarmarse. No hay problema. Estarás encantado de salir a mirar el cielo nocturno. El momento en que el barco chocó con el iceberg no pareció más que un ligero empujón y algunos pasajeros ni siquiera lo oyeron. Solo se dieron cuenta de que algo estaba mal cuando los camareros llamaron a sus puertas y les pidieron que salieran. Estás en la cubierta. Ya hay mucha gente. Todo el mundo está más o menos tranquilo. Los pasajeros hablan de lo que pudo haber pasado. Escuchando las conversaciones a tu alrededor, averiguas que supuestamente el barco se está hundiendo. Esta idea te parece una tontería, pero aunque sea cierto, todas las personas serán evacuadas en botes salvavidas de todos modos. En aquella época, la gente no sabía que había la mitad de los botes de rescate que se necesitaban. Los pasajeros estaban seguros de que todos se salvarían. Comienza la evacuación. Las mujeres y niños van primero. Nadie entra en pánico ni trata de subir a un bote antes de que le toque. Todos los hombres se comportan caballerosamente y ayudan a los miembros de la tripulación a evacuar a las mujeres. Un pasajero quiere subir al barco con su mujer, pero no es porque tenga miedo de quedarse en el Titanic. Solo está preocupado. Le parece que es menos seguro en el bote que en el transatlántico. No quiere dejar sola a su mujer, pero los miembros de la tripulación le explican la situación y el hombre se retira sin oponer resistencia. Comienzan a lanzar luz de emergencia al aire. Nadie presta atención a esto. Todo el mundo piensa que se trata de un procedimiento estándar en caso de avería del barco. Si hubiera habido muchos viajeros experimentados a bordo, habrían comprendido que las bengalas se lanzaron porque el barco estaba en peligro. Quizá entonces la gente habría empezado a entrar en pánico, pero la mayoría de los pasajeros simplemente no se dieron cuenta. Los botes se bajan uno a uno. La gente observa la evacuación, esperando pacientemente su turno. No hay empujones ni aglomeraciones. Nadie grita. Las acciones de la tripulación ayudan a los pasajeros a mantener la calma. Deliberadamente restan importancia a la gravedad de la situación para evitar el pánico. Alguien dice que los botes se lanzan simplemente por precaución. Además, los miembros de la tripulación afirman que un barco de rescate se dirige al Titanic y que está a pocos kilómetros de distancia. Algunos pasajeros dicen que ven las luces de otra embarcación. Las personas que ya están sentadas en los botes quieren permanecer más cerca del Titanic, ya que de esta manera se sienten más seguras. Muchos pasajeros simplemente no quieren creer que esté ocurriendo algo grave. Incluso cuando se les dice que el barco se está hundiendo, se niegan a admitirlo. ¿Cómo es posible que el transatlántico insumergible pueda hundirse? Pero así es como funciona la mente humana. En situaciones extremas, se niega a creer que algo malo vaya a suceder ahora. No quiere ni pensar en ello. Una de las pasajeras dice que le parece que el peligro es exagerado. Afirma que todas las personas volverán al Titanic en cualquier momento. Algunos pasajeros tienen miedo y aún así no quieren abandonar el barco. Aquí hay camarotes cálidos y el barco más seguro del mundo. La alternativa es el océano helado y los pequeños e inestables botes de rescate. Alguien se niega a abandonar el barco porque no encuentra su equipaje. Unos pasajeros llevan consigo todas sus pertenencias. No quieren dejarlas en el barco que se hunde. Hay muchos inmigrantes a bordo y algunos de ellos ni siquiera entienden el inglés. Los miembros de la tripulación no pueden explicarles lo que está pasando. Estos pasajeros no entienden las instrucciones de los auxiliares de camarotes durante el desalojo. No pueden entender las inscripciones de las señales de evacuación. Muchas personas están seguras de que ha habido alguna avería en el compartimento del motor. El problema se resolverá pronto y el Titanic continuará su viaje. La gente solo empieza a darse cuenta de que el barco se hunde cuando comienza a inclinar hacia adelante y su parte trasera empieza a elevarse por encima del agua. Es entonces cuando los que están a su alrededor empiezan a entrar en pánico. Algunos saltan al agua, otros se suben a los botes salvavidas sin esperar la fila, pero en general no hay caos ni histeria, y esto a pesar de que hay unas 1500 personas en el barco. Los científicos afirman que algunos de ellos nunca salieron de sus camarotes. Esas personas se negaron a dejar sus cosas y no creyeron que hubiera ocurrido algo grave. Durante la evacuación, la orquesta tocó. Esto ayuda a la gente a mantener la calma. Oyen la música y les parece que todo saldrá bien. La música sigue sonando en el Titanic, casi hasta el final. Hacia las 2.05 am, la tripulación baja el último bote con pasajeros. 15 minutos después, el barco se hunde. Incluso después de la tragedia, los pasajeros supervivientes no pueden entender realmente lo que les ocurrió. Recuerdan haber subido a los botes y alejarse del enorme transatlántico y no olvidan haber visto cómo se hundía bajo el agua. Pero incluso después de un tiempo, todavía no pueden darse cuenta de la terrible catástrofe que acaban de vivir. Tiempo después, la gente empezó a escribir libros sobre aquellos fatídicos acontecimientos. Se hicieron documentales y largometrajes. La noticia del Titanic estaba en todos los periódicos. Se difundió por todo el mundo. En cualquier descripción de ese día, la tragedia parece un desastre terrible. Pero los que estaban ahí, admiten que no sintieron un pavor absoluto. Simplemente no podían creer lo que estaba sucediendo ese día. La tragedia del Titanic puede parecer más terrible para las personas que oyeron hablar de ella que para las que la vivieron. Mucha gente de todo el mundo se negó a subir a bordo de grandes transatlánticos tras la catástrofe. Tenían miedo de lo que pudiera ocurrirles. Al mismo tiempo, muchos pasajeros que sobrevivieron en el Titanic siguieron viajando en otros barcos. Hubo una mujer que sobrevivió a tres naufragios, incluido el del Titanic, y siguió viajando. ¿Y qué si la gente intentó levantar el Titanic del fondo del mar? Esto ocurrió muchos años después del naufragio. Entonces, la operación de 5 millones de dólares fracasó. Las eslingas de nylon fueron atadas a una gran parte del barco hundido. Los otros extremos de estas se conectaron a motores diésel. Para toda la operación se utilizó un mini submarino. Un trozo del Titanic, que pesaba 21 toneladas, estaba siendo extraído cuando una de las eslingas se rompió, y entonces, uno a uno, los demás cables comenzaron a romperse también. El enorme pedazo del barco volvió a caer al fondo del mar. Para entonces, los participantes en la operación de rescate se habían quedado sin reserva de alimentos. Y como la costa más cercana estaba bastante lejos, decidieron no hacer otro intento. Seguramente recuerdas esas escenas desgarradoras del Titanic, ya sea de los libros o de las películas, ¿verdad? Ya sabes, esas en las que el barco se hunde y nadie puede hacer nada para evitarlo. Pues resulta que esa historia no es del todo cierta. Al menos según un historiador y un autor de un libro que detalla los acontecimientos de la desafortunada embarcación. Si lo que afirma es cierto, todas las almas del Titanic podrían haberse salvado. Él escribió que el SS Californian y el SS Moon Temple estaban lo suficientemente cerca como para ver técnicamente cómo el Titanic se hundía en el océano, pero no hicieron nada al respecto porque tenían miedo, o porque tampoco tenían ni idea de lo que debían hacer. Nadie pensaba entonces que el Titanic pudiera hundirse, y tenía todo lo que uno pudiera imaginar, desde salones de lujo hasta un baño turco e incluso una pista de squash. Pero mientras hurcaba el océano a toda velocidad, dispuesto a batir el récord de travesía del Atlántico, chocó contra un iceberg, y todo fue en picada a partir de ahí. Muchos barcos quisieron ayudar al buque que se hundía y cambiaron su dirección hacia el Titanic tras oír las llamadas de socorro, pero los dos más cercanos se contuvieron. El SS Moon Temple, para empezar, estaba muy cerca, a sólo 80 kilómetros de distancia, y podría haber llegado al Titanic en sólo un par de horas, por lo que potencialmente podría haber salvado a todos los pasajeros. Sin embargo, su capitán creyó que tal viaje sería demasiado arriesgado. Quiero decir, ¿implicaba Iceverse, verdad? Hoy en día no podemos hacer nada al respecto, pero podemos usar nuestra imaginación y al menos en teoría, salvar el día. El ciudadano de a pie lo habría tenido difícil para ayudar a la gente en el Titanic, pero ¿y si hubiéramos podido pedir ayuda a los superhéroes? Bueno, para empezar, sería útil tener a alguien con habilidades para viajar en el tiempo, ¿no? Podría retroceder en los años y alertar a la tripulación de que hay un iceberg bastante cerca, y que debería apartar el barco de su trayectoria lo antes posible. O mejor aún, retroceder aún más y alertar al capitán de la embarcación de que, para empezar, no continúe con el viaje. Permíteme decirte que había muchas cosas que se podrían haber hecho mejor con el Titanic. En primer lugar, la tripulación no disponía de binoculares. Si hubieran podido acceder a este equipo crucial, habrían podido detectar el iceberg a tiempo y al menos limitar los daños o evitar por completo la colisión. Y no hablemos de los botes salvavidas. Como querían que el barco tuviera un aspecto lo más locoso posible, quedaba poco espacio para los tan necesarios botes que podrían haber salvado tantas vidas. A pesar de que había 2.200 personas a bordo, los botes salvavidas sólo pudieron salvar a 1.200 de ellas. ¿Y qué hay sobre volar? ¿Un superhéroe volador habría podido ayudar a evitar esa tragedia? Yo apostaría que sí. Para empezar, éste podría haber inspeccionado la zona, especialmente durante la noche, cuando hay poca visibilidad. Más aún, el héroe podría haber ayudado a alertar más rápidamente a los barcos cercanos de que algo iba mal con el Titanic y que se necesita ayuda para asegurarse de que nadie salga herido. Si alguien a bordo hubiera sido capaz de volar, tal vez podría haber transportado por aire a un grupo de pasajeros a un lugar seguro también. ¿Visión Lasse? Eso sí que habría estado bien. Una persona con este poder habría pulverizado el famoso iceberg en un santiamén. En lugar de temblar en la oscuridad aquella fatídica noche de abril de 1912, la gente habría disfrutado de una agradable bebida fría en la cubierta a la mañana siguiente, cortesía de unos inofensivos restos de hielo que aún hubiesen quedado en el barco. Ok, ok, puede que esa persona con visión láser no hubiera tenido la fuerza suficiente para partir el iceberg por la mitad para que el Titanic pudiera pasar sano y salvo, pero al menos podría haber ayudado a abrir la habitación cerrada que contenía los binoculares, eso es seguro. ¿Alguien con fuerza sobrehumana? Sí, eso seguramente también habría ayudado. Podría haberse colocado entre el barco y el iceberg para evitar que se produjera la colisión. Si, por ejemplo, hubiesen estado dormitando cuando el Titanic chocó contra el enorme bloque de hielo, no habría habido problema. Simplemente habría mantenido la nave a flote hasta que los barcos cercanos hubieran llegado para rescatar a toda la gente a bordo. Si hubieras tenido la capacidad de respirar bajo el agua, al menos habrías podido salvarte en el Titanic. Quiero decir técnicamente, no hay mucho que pudieras haber hecho de manera diferente en el barco. Tal vez podrías haber salvado a un montón de otros pasajeros, pero solo si hubiera sido lo suficientemente fuerte como para mantenerlos a flote, mientras tú cómodamente nadabas bajo el agua. Si una persona a bordo hubiera podido controlar los elementos, habría sido increíble. No solo habría salvado a muchos, sino a todos los pasajeros, sino que habría sido fascinante de ver. Un superhéroe así habría sido capaz de mantener el agua alejada de las heridas del Titanic tras chocar contra el iceberg. Si hubiera sido lo suficientemente ágil y hubiera visto el iceberg antes de que chocara contra el barco, podría haber transformado el gran bloque de hielo en agua con solo chasquear un dedo. Si nos fijamos en los registros de aquella noche en el Titanic, todo sucedió muy deprisa. ¿No habría estado bien tener a bordo a alguien capaz de ralentizar el tiempo? Por el bien de la historia, imaginemos también que esa persona tenía una intuición muy afinada. Podría haber intuido, que algo iba mal por el olor del aire o por la reacción de la tripulación al divisar el iceberg. Con un simple gesto de sus manos, habría ralentizado el tiempo casi hasta el punto de paralizarlo. Podría haber comprobado los registros del barco, su velocidad inusualmente rápida y podría haber alertado al capitán para que decidiera tiempo. El Titanic podría haberse detenido o podría haberse desviado lejos del iceberg. Un superhéroe con visión nocturna también habría sido útil. Al menos habría detectado el iceberg antes que los demás. Dado que este podría haber visto mucho mejor en condiciones de poca luz, probablemente habría gestionado mejor los esfuerzos de rescate aquella desastrosa noche. ¿Y la invisibilidad? ¿Este superpoder habría salvado al Titanic de hundirse en el fondo del Atlántico? Se me ocurre uno o dos escenarios posibles. Cualquiera con el poder de hacerse invisible cuando quisiera, probablemente habría ido a husmear por el barco. Quiero decir, hay que recordar, el Titanic llevaba a bordo a algunos de los miembros más importantes de la sociedad. No era una embarcación cualquiera, probablemente estaba repleto de los últimos chismes. Entre toda esa información mundana, este superhéroe podría haber oído al capitán decir que iba más rápido de lo que deberían, o que no había suficientes botes salvavidas para salvar a todo el mundo en caso de que hubiera un problema grave. ¿Quién sabe lo que este curioso superhéroe podría haber hecho con toda esta información? Algún tipo de hechicero habría salvado el Titanic si hubiera estado a bordo, estoy segura. Tiene que haber algún tipo de encantamiento en algún libro por ahí que sea útil para hundir barcos, ¿verdad? Tal vez uno que podría haber ayudado a soldar el metal de nuevo juntos después de que fue golpeado por el iceberg, o tal vez uno que podría haber transportado por aire todo el buque a un lugar seguro después de ser golpeado. ¿Qué tal un hechizo que hubiera transformado el Titanic en un submarino creando una cava protectora a su alrededor para que pudiera moverse cómodamente bajo el mar? Habría sido genial y habría ofrecido a los pasajeros una experiencia única. La capacidad de hablar con los animales o con los peces también habría sido ciertamente útil. Incluso si todo lo demás hubiera fallado, es decir, si el Titanic hubiera chocado contra el iceberg, se hubiera llenado de agua y hubiera acabado cerca del fondo del mar. ¿Puedes adivinar cuántas teorías existen sobre el hundimiento del Titanic? Así es, muchísimas, incluyendo una teoría propia que hoy compartiré contigo. Después podrás decidir cuál te parece más probable. Teoría de una pieza. La primera versión de los hechos fue la teoría de una pieza. Es muy simple y básicamente afirma que el hundimiento ocurrió sin ninguna ruptura. 2 y 15 a.m. El barco choca con un iceberg. 2 y 18 a.m. Las luces se apagan. El barco alcanza un ángulo de 45 grados y su hundimiento final en las profundidades del océano comienza rápidamente. 2 y 20 a.m. Solo unos tres minutos después, el RMS Titanic desaparece bajo la superficie del océano. Para siempre. El transatlántico no se rompe, solo se hunde en una pieza entera. Por supuesto, esto no puede ser cierto. En abril de 1912, el Titanic no solo era el barco más grande del mundo, sino también el más grande jamás construido. Es difícil creer que un buque tan pesado pudiera haberse hundido sin romperse. Sería simplemente imposible. Bueno, no podemos culpar a las personas de aquel entonces. Antes de encontrar los restos, no había otras teorías. ¿Un momento? ¿O acaso sí las había? Un día después de la tragedia, los sobrevivientes fueron entrevistados y hablaron de lo que había pasado. Algunos de ellos afirmaron que el barco se había partido en dos al hundirse. Por ejemplo, Jack Thayer, un chico de 17 años, describió el hundimiento tal y como lo recordaba, y L.D. Sigmund dibujó un boceto a partir de esa descripción. El dibujo mostraba claramente el barco partiéndose por la mitad, pero nadie le creyó a Jack ni a los demás testigos. No había pruebas, por lo que sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo. Sin embargo, en 1985 las cosas cambiaron. Fue entonces cuando Robert Bayard encontró los restos del Titanic en las profundidades del océano. Cuando la gente los vio, quedó claro que Jack y los otros supervivientes tenían razón. El Titanic se había partido en dos. Por lo tanto, es hora de una nueva teoría. 2 y 15 a.m. La quilla se rompe. La escora de estribor cede y el casco continúa inclinándose y desmoronándose. 2 y 17 a.m. Las secciones de la galera se rompen. Las torres caen inmediatamente bajo su propio peso. Las luces se apagan. La popa es arrastrada por los aires. La proa se desprende y comienza a hundirse. La popa se aferra a duras penas a la parte de estibor de la superestructura de la sección de popa. La sección de popa se inclina lentamente hacia babor mientras comienza a hundirse de nuevo. Se levanta por última vez y hace un giro semicircular mientras se hunde. Suena bastante convincente, ¿cierto? Pero algunos comenzaron a hallar agujeros en esta teoría. Por ejemplo, el Titanic no podría haberse mantenido unido hasta alcanzar un ángulo tan elevado. Tendría que haberse partido mucho antes. Esto solo significaba que aún quedaba un vasto campo para la investigación y las especulaciones. Por eso, los expertos comenzaron a idear sus propios escenarios. ¿Qué tal si primero miramos los menos populares? Ruptura en UV y Ruptura en UV Aro 1912. Según la primera teoría de la ruptura, el Titanic alcanzó un ángulo elevado y el peso de su popa sin apoyo hizo que se partiera desde arriba hacia abajo. Pero eso es físicamente imposible, así que, ¿existen otras ideas? En 2006, Roger Long, un arquitecto naval, decidió investigar la llamada teoría de la UV. 2 y 17 a.m. La ruptura comienza en un ángulo poco pronunciado, tal vez de unos escasos 11 grados. La estructura superior falla y comienza a resquebrajarse. En este momento, solo el doble fondo mantiene unido al Titanic, pero comienza a doblarse bajo la tensión y el barco empieza a ceder. El agua se filtra a través de la grieta. Aumenta el peso entre las dos secciones, doblando el Titanic hacia el otro lado y tirando de él en forma de algo similar a una UV. Las cubiertas superiores se destrozan y se doblan juntas. La proa se dirige hacia el fondo y la popa es la última en hundirse. Sin embargo, esta teoría ha sido refutada muchas veces desde entonces. Roger Long creía en ella porque los bordes rotos de las cubiertas superiores de la sección de proa estaban destrozados y aplastados. Sin embargo, hemos descubierto que eso ocurrió debido a la llamada fracturación hidráulica, la fuerza del agua que chocó contra la cubierta cuando el Titanic golpeó el fondo del océano. Otra teoría de la ruptura en UV afirma que la proa había salido del agua tras la ruptura. Esa teoría fue difundida principalmente por un antiguo entusiasta del Titanic, pero no solo se ha demostrado que es físicamente imposible debido a la increíble masa de la proa. También está inspirada en información incorrecta. ¿Recuerdas a Jack Tyer? Bueno, se basó en su boceto y en las palabras de un par de pasajeros, pero lo cierto es que ninguno de ellos había visto al Titanic romperse así. El propio Jack declaró en una entrevista que el boceto estaba completamente fuera de contexto respecto a lo que él había visto. Fue dibujado por un pasajero del Carpathia, el barco que recibió la señal de socorro del Titanic y acudió para ayudarlo. No podía ser utilizado como prueba. Ahora que sabemos esto, pasemos a las teorías que la mayoría cree. Teoría de la banana split de James Cameron ¿Quién no ha visto la legendaria película sobre el Titanic? Se convirtió en la líder de la sextuagésima ceremonia de los Oscar en cuanto a dominaciones y premios. ¡Inmerecidamente! ¿Pero sabías que James Cameron se interesó por el Titanic durante muchos años y estudió la historia del barco? Sus libros e investigaciones son muy detallados, e incluso ideó su propia versión de los hechos. Se llama la teoría de la banana split. Y es lo que ves en la película. Dice así, el Titanic alcanza un ángulo de 23 grados y se fractura hasta la quilla. El doble fondo actúa como una bisagra mientras la popa cae. Cuando el doble fondo cede, la broa y la popa se separan. La popa se escora hacia vavor y queda en posición vertical para luego comenzar a sumergirse. Esta teoría es la más exacta científicamente junto con la de Roy Mangott. Espera, ¿quién es Roy Mangott? Teoría de Mangott. Roy Mangott era un ingeniero que ideó la teoría más plausible hasta el momento. 2 y 17 a.m. Las luces se apagan. En este momento el Titanic está en un ángulo de 20 a 23 grados. De pronto el buque se parte en dos, justo alrededor de la tercera chimenea. La popa se hunde en el agua. La quilla falla primero. El calado y la parte inferior del casco se aplastan y se rompen. El agua entra en la proa y la popa del buque a través de las enormes grietas, haciendo que la sección de proa se hunda bajo las olas. La proa se eleva hasta un ángulo de 70 o 90 grados y también se hunde. Esta teoría parece ser la más lógica, pero es bastante controversial. Los sobrevivientes que vieron la ruptura afirmaron que la popa había retrocedido y que la proa había desaparecido por completo. La teoría de Mangott contradice esa afirmación, mientras que la de James Cameron la tiene en cuenta. ¿Estás pensando lo mismo que yo? La verdad debe estar en algún punto intermedio. Mi versión. Ahora, como te prometí, te daré mi versión de los hechos. Bueno, en realidad no es mi teoría, más bien es una combinación de las de Roy Mangott y James Cameron. Creo que James Cameron tenía razón sobre la ruptura. 2 y 17 am. El barco está en un ángulo alto. Las luces se apagan. Luego se parten dos. La proa comienza a hundirse. El doble fondo sigue unido a la popa durante más o menos un minuto. Una vez que el doble fondo falla, las dos partes se separan y la proa se hunde. Entonces, como dijo Mangott, la popa se eleva en un ángulo alto y comienza a hundirse verticalmente. Esto podría haber ocurrido porque los supervivientes declararon haber visto una ruptura limpia, lo que significa que fue claramente visible. También habían visto a la popa permanecer en posición vertical por un buen rato, probablemente unos minutos antes de desaparecer. De todos modos, todo esto son solo especulaciones. Más allá de cómo se haya partido y hundido el Titanic, fue una gran tragedia. Ya han pasado 110 años desde que chocó con un iceberg y se hundió. ¿Sabías que en 2022 la compañía Blue Star Line terminará de construir una réplica exacta del Titanic? Bautizado como el trasatlántico Titanic 2, el barco navegará por la misma ruta con 2.400 personas a bordo. Esperemos que todo salga bien. Todos lloramos al ver la desgarradora despedida de Jackie Rose en Titanic. Uy, spoiler, lo siento, pero las historias reales del hundimiento del famoso barco no fueron menos conmovedoras. Joseph LaRoche nació en 1886 en Haití, en el seno de una familia acomodada. Creció sin papá, pero su madre era una mujer que se había hecho a sí misma y una respetada comerciante. Su tío era la cabeza de su país. Joseph hablaba con fluidez francés, criollo haitiano e inglés. A los 15 años, Joseph se dio cuenta de que quería ser ingeniero, pero no había escuelas de ingeniería en Haití, así que se trasladó a Francia para formarse. El viaje tardó la friolera de 83 días. Todavía en sus años de alumnos, Joseph conoció a Juliet en un suburbio de París a través de un mentor. Pronto se hicieron amigos y luego en algo mucho más grande. La pareja decidió casarse. Solo había un problema. Joseph no había podido encontrar un trabajo cualificado y bien pagado, ni siquiera después de haber terminado sus estudios, debido a la discriminación racial. Pero el inteligente joven se dio cuenta de que podía hacerlo mejor. Además, necesitaba mantener a su creciente familia. Su tercer niño estaba en camino. En Haití, su tío le prometió que lo ayudaría a encontrar empleo como profesor de matemáticas. Su madre estaba encantada de que su hijo y su familia pudieran vivir en Haití. Les compró billetes de primera clase para el transatlántico francés La France como regalo de reencuentro, pero esa embarcación tenía normas muy extrañas que separaban a los padres de sus hijos en las comidas. Los La Roche no querían abandonar a sus niños y hacerlos sentir tristes en un viaje a través del océano. Así que decidieron cambiar sus billetes de primera clase para el La France por unos de segunda clase para el viaje inaugural del RMS Titanic. Este estaba de moda y en él no se separaba las familias, así que les pareció un buen negocio. Planeaban cambiar a otro barco en Nueva York que los llevaría directamente a su destino en Haití. La familia embarcó en el Titanic el 10 de abril de 1912 en Cherburgo. Disponían de tres días para disfrutar de los lujosos camarotes, un comedor, una biblioteca y tres cubiertas de paseo al aire libre a disposición de los pasajeros de segunda clase. Julieta envió una carta a su padre desde la última escala del Titanic en Queenston, Irlanda. En ella le contaba que estaban más que contentos con el alojamiento. Tenían dos literas en su camarote y un sofá que se convertía en cama para los miembros más jóvenes de la familia. La familia hizo amistad con unos simpáticos copasajeros con los que habían viajado desde París. Creía que eran los únicos franceses a bordo, así que se sentaron juntos a comer. Julieta mencionó que habían pasado tiempo juntos en la cubierta del transatlántico. También escribió que la gente de a bordo era amable, aunque algunas fuentes afirman que la familia había sido blanco de muchas miradas maliciosas, chistes y comentarios. La noche del 14 de abril, su emocionante viaje llegó a un abrupto final. A pesar de que los operadores inalámbricos del Titanic habían recibido advertencias de buques cercanos sobre la presencia de hielo a la deriva, el transatlántico siguió avanzando a toda máquina. Eran alrededor de las 11.40 de la noche cuando el casco del Titanic chocó con un iceberg a unos 595 kilómetros de la costa de Terranova. La embarcación, prácticamente insumergible, estaba muy mal equipada con botes salvavidas, suficientes solo para la mitad de sus 2.200 pasajeros. El barco más cercano que podía rescatarlos, el Carpathia, estaba demasiado lejos para prestar ayuda. Un camarero despertó a los La Roche y los llevó a los botes salvavidas, según recordó Juliette más tarde. Como no hablaba inglés, todo lo que estaba ocurriendo le parecía aún más aterrador. Poco después de medianoche, la tripulación recibió la orden de dar prioridad a las mujeres y a los niños a la hora de embarcar en los botes salvavidas. Juliette recordó más tarde que se había desatado un pánico terrible porque la gente se empujaba para conseguir un asiento en ellos. En algún momento sintió que habían apartado a su hija mayor y la habían arrojado al abismo. Minutos después, se había unido a su Simón en el mismo vacío. Así pues, Juliette, embarazada, y sus dos hijas consiguieron lugar en el bote salvavidas número 14, pero tuvieron que despedirse de Joseph mientras la embarcación se adentraba en el mar. Él envolvió a Juliette con su abrigo y prometió subir a otro bote salvavidas para volver a verla a ella y a sus hijas en Nueva York. Joseph LaRoche, de 25 años, no consiguió ser fiel a su palabra. En un par de horas, el Titanic se hundió bajo las aguas, llevándose la vida de casi 1.500 personas con él. Joseph fue una de ellas. Juliette y las niñas formaban parte de los 700 supervivientes que fueron rescatados por el trasatlántico Carpatia varias horas después. Cuando llegaron a Nueva York, buscaron entre la multitud con la esperanza de volver a ver a Joseph. Cuando se hizo evidente que no lo encontrarían, les llegó el momento de decidir qué hacer y a dónde ir, sin tener ningún conocimiento de inglés ni dinero. Ya que éste se había hundido con el barco, Juliette consiguió sobrevivir en América solo tres semanas y después no tuvo más remedio que volver a Francia. El tío de Joseph ya no pudo ayudarlas, pero otros habían acabado con su vida cuatro meses después de la tragedia del Titanic. En diciembre de 1912, Juliette dio a luz a un hijo al que llamó Joseph en honor a su padre. Durante el resto de su vida, no pudo superar la pérdida de su amado esposo. Por eso no le gustaba hablar de lo que había ocurrido en el Titanic. Incluso les dijo a sus hijos que no lo mencionaran. En 1995, un miembro de la Sociedad Histórica del Titanic entrevistó a Luis. Era la última niña, la Roche, que quedaba en la última superviviente francesa del hundimiento. Y fue entonces cuando el mundo conoció esta desgarradora historia, la cual inspiró algunas obras de teatro y artículos. Sin embargo, nunca recibió la misma atención que las anécdotas de otros pasajeros. Probablemente recuerdes a la pareja de ancianos que se hunden juntos en su cama en la película Titanic. Esta fue inspirada por Isidore y Aida Strauss. Ambos nacieron en Alemania y emigraron a Estados Unidos cuando eran niños. Se conocieron en Nueva York y se casaron cinco años después. Isidore montó con su hermano un negocio de los de porcelana que creció hasta convertirse en el departamento de cristalería de Macy's y los hizo multimillonarios. Él y Aida eran muy conocidos en Nueva York no solo por su riqueza y caridad, sino también por su amor y devoción mutuos. En 1912 la pareja decidió huir del invierno neoyorquino y se dirigió a Europa. Para entonces ya llevaban 40 años casados. A principios de abril les llegó la hora de embarcar de vuelta a su hogar en Nueva York. Normalmente viajaban en enormes trasatlánticos alemanes, pero en aquella época no pudieron resistirse al bombo y platillo de todo el mundo hablando del nuevo trasatlántico de lujo, el RMS Titanic. Así fue como acabaron en una de las suites privadas de primera clase de la parte superior del barco. El matrimonio Strauss pasaba las noches cenando frente a una orquesta en directo en un salón lleno de muebles de lujo y costosos paneles de madera. La noche del 14 de abril sintieron un ligero temblor, salieron de su suite privada y esperaron instrucciones de la tripulación. Estos les dijeron a los pasajeros que no perdieran sus pases, pues los necesitarían cuando todos volvieran a bordo. Pero la realidad era que el barco se estaba hundiendo. El matrimonio Strauss estaba junto al bote salvavidas 8. Al señor Strauss, que entonces tenía 67 años, le ofrecieron un asiento junto a su mujer debido a su edad. Sin embargo, él lo rechazó. Dijo que no era demasiado viejo para sacrificarse por una mujer. Quería esperar y asegurarse de que no quedaran atrás mujeres ni niños. Ellen Bird, la criada de Ida, dudó antes de subir al bote salvavidas, pero Ida le dijo que lo hiciera, pues tomó la incómoda decisión de no dejar a su marido en el barco que se hundía. Ida se quitó su precioso abrigo de visón y se lo entregó a su temblorosa criada, diciéndole que ya no lo necesitaría. Isidor no consiguió convencerla para que se salvara, así que permanecieron juntos hasta el final. Algunos de los pasajeros de primera clase que sobrevivieron recordaron más tarde que habían visto a la pareja tranquilamente de pie encubierta, tomados de la mano, simplemente esperando. 14 de abril de 1912, el Titanic se estrelló contra un enorme iceberg y se hundió. Sí, ya lo hemos abarcado. Pero, ¿y si esta vez utilizamos el hielo para llevar el barco a la superficie? Esto requiere varios miles de metros de malla metálica y un montón de nitrógeno líquido. Nuestro objetivo es meter al Titanic en un enorme bloque de hielo que eleve al barco a la superficie. Para ello hay que rodear el pecio en la red metálica y cubrirlo con nitrógeno líquido. El primer problema al que te enfrentas es la imposibilidad de envolver el barco completamente. Tienes que levantarlo un poco de alguna forma para poner la malla debajo de él. Digamos que por algún milagro lo consigues. Luego necesitas transportar cientos de grandes tanques de nitrógeno líquido. Estás bajo el agua, abriendo los depósitos, y hace tanto frío que el agua helada del océano atlántico luce como si estuviera hirviendo. El nitrógeno solo chisporrotea, se disipa y ciertamente no crea un bloque de hielo alrededor de la red. Nuevo intento. Elevar al Titanic con la ayuda de enormes imanes. Para ello necesitarás un gran crucero y unos potentes imanes. Conectas gruesos cables a los magnetos y los bajas hasta el fondo. Unos proyectores brillantes iluminan las negras profundidades del océano. Partes del pecio son visibles. Los imanes descienden más y se aferran al casco de hierro del barco. El crucero tira de los cables y los magnetos hacia arriba. Algunos de ellos se desprenden del Titanic, ya que la superficie de hierro está cubierta de arrecifes y corales. Algunas partes del pecio se desprenden del barco y se elevan. La fuerza del crucero no es suficiente. Uno de los cables se rompe. No solo el peso de cada una de las partes del Titanic, sino también la colosal presión del agua interfiere en la operación. El barco hundido no puede ser levantado completamente. Solo sus pequeñas partes. Ya hubo un intento de alzar al Titanic por partes. La operación, que costó 5 millones de dólares, fracasó. Se fijaron eslingas de nylon a una gran parte del pecio. Los otros extremos de estas se conectaron a los motores diésel. Para toda la operación se utilizó un mini submarino. Se sacó un pedazo del Titanic de 21 toneladas, pero una de las eslingas se rompió por la fuerte presión del agua. Entonces, uno a uno, los demás cables empezaron a romperse y un enorme trozo cayó al fondo del mar. Para ese momento, todos los participantes en la operación de rescate se habían quedado sin provisiones y estaban muy lejos de la costa más cercana, así que decidieron no hacer un segundo intento. Se escribió un libro y se hizo una película sobre cómo se levantó al Titanic con aire comprimido. En realidad, nadie intentó esta operación. Para hacerlo, se necesitarían varios cientos de grandes cilindros de aire comprimido. Al principio, los instalas dentro del casco del Titanic y esperas a que tiren del barco hacia la superficie. En cuanto se bajan los cilindros bajo el agua, inmediatamente flotan hacia arriba. Esto complica enormemente la operación. Hay que sujetar los botes con cables y tirar de ellos hasta el fondo utilizando un potente submarino. O mejor aún, varios de ellos. Debido a la alta presión, los cilindros podrían estallar. En este caso, la onda expansiva golpearía otros cilindros y provocaría una catástrofe. Demasiado caro e inseguro, el plan más costoso y complejo para elevar al Titanic es, probablemente, aquel en el que los científicos extraen de alguna manera el hidrógeno y el oxígeno del agua del océano. Luego, estos elementos extraídos deben llenar contenedores especiales. Estos depósitos se fijan al barco. Entonces, éste subiría a la superficie. Aunque se extraiga el oxígeno y el hidrógeno de millones de toneladas de agua, el resto del agua del océano lo sustituirá. Una máquina que sea capaz de ese filtrado debería costar miles de millones de dólares. O se puede conseguir un elemento químico que utilice una reacción en cadena para purificar toda el agua. En este caso, todo el océano mundial se quedará sin el vital oxígeno. Alguien sugirió una vez hacer explotar al Titanic. Necesitarás bajar varias cajas de dinamita al fondo del océano. Éstas deben estar completamente selladas para evitar que el explosivo se moje. Luego deberías hacer funcionar varios kilómetros de cable que conduzca una corriente eléctrica hasta ellas. Una vez realizado todo esto, navegas hasta una distancia segura. Ahora vas a pulsar el botón para pasar la corriente por el cable y activar la dinamita. 3, 2, 1. Espera. ¿Por qué haces esto? Aunque funcione los restos del Titanic, quedarán esparcidos en todas direcciones en el fondo del mar. Será imposible elevar el barco del océano. Imagina un enorme gancho que pueda recoger al Titanic y levantarlo del fondo como un pez. Éste debe ser enorme para poder alzar un barco hundido. Digamos que lo has creado tú. Luego estás en un enorme crucero que navega hasta el lugar del accidente y baja el gancho como un ancla. Cae justo sobre el Titanic, pero no se aferra a él. Se necesita un equipo especial para enganchar un ancla del tamaño de un autobús al Titanic. Se requeriría un enorme submarino con brazos mecánicos. Construir tal dispositivo y hacerlo funcionar bajo una enorme presión es ya casi imposible. Pero, digamos que, finalmente consigues enganchar al Titanic. Es entonces cuando te das cuenta de que el crucero no tiene suficiente potencia para llevar el barco que pesa más de 50 toneladas y el ancla que añade unas 10 más. Para completar tu tarea necesitarás algunos cruceros más y unos cuantos millones de dólares extra. Una vez que la cera caliente se enfría, se endurece y flota en la superficie del agua. ¿Y si la llevamos al fondo del océano y la vertemos dentro del Titanic? Esto puede funcionar, dado que la cera no es un material costoso. Así que, esta se funde, se vierte en tanques resistentes y estos se jalan hasta el fondo con la ayuda de un submarino. Los recipientes pueden soportar una enorme presión y el buque tiene suficiente potencia para bajar la cera hasta esa profundidad. Los contenedores se colocan en el interior del Titanic. A través del mando a distancia se abren los recipientes, pero el material no sale. Cuanto más se profundiza, más se enfría el agua. Mientras se entregan los contenedores al barco, la cera se enfría y se solidifica en su interior. Varios recipientes son presionados contra la parte superior del barco, pero no es suficiente para levantar al Titanic. Otros contenedores simplemente flotan hacia la superficie. Y aunque los recipientes fueran termostáticos y se mantuvieran calientes en su interior todo el tiempo, una vez liberados, la cera se solidificaría en un instante. No habría tiempo para que se extendiera y cubriera el Titanic desde adentro, así que simplemente flotaría hacia arriba también. Llenas varias bolsas grandes y resistentes con vaselina. Esta sustancia actúa como la cera en el frío. Se vuelve sólida y flota. Quieres poner las bolsas por todo el Titanic y esperar a que la vaselina lo eleve. Se cargan los recipientes en el submarino y se desciende al fondo marino. No se puede llegar a algunas partes del barco debido a los corales adheridos. Decidas descargar todas las bolsas en un solo lugar, pero en cuanto sacas la vaselina del submarino, los recipientes se rompen debido a la fuerte presión. Trozos sólidos de vaselina flotan hacia arriba empujados por el agua. Misión fallida. La idea más loca es llenar el Titanic con millones de pelotas de ping pong. Las pequeñas bolas de plástico llenas de aire deberían empujar el barco hacia la superficie, pero en cuanto empiezas a bajarlas al fondo, el plástico se aplana de inmediato y todo el aire de las esferas sale disparado. Puedes entregar las bolas dentro de un submarino, pero cuando las pongas dentro del Titanic, la presión las volverá a aplastar. También puedes crear bolas de material ultraligero y fuerte y llenarlas de aire. En este caso necesitarás mucho más dinero. En cuanto pongas las esferas dentro del barco, algunas de ellas se colarán inmediatamente por los agujeros del navío, y las restantes no serán suficientes para levantar el fondo de los restos del pesio que pesan más de 50. Nadie podría haber imaginado que el insumergible Titanic chocaría con un iceberg. Excepto por un hombre, William Thomas Ted. Bueno, no directamente, por supuesto. No es como si un día se hubiera levantado de la cama imaginando el naufragio del Titanic. Más bien escribió un cuento breve titulado, ¿Cómo el crucero de vapor se hundió en mitad del Atlántico por un sobreviviente? El 3 de marzo de 1886, 26 años antes de que se hundiera el Titanic. Ok, hagamos un resumen súper rápido. En abril de 1912, el Titanic navegaba de Southampton a Nueva York por el Atlántico Norte. El barco chocó contra un iceberg y menos de tres horas después estaba completamente bajo el agua. De las 2.208 personas a bordo, solo 706 sobrevivieron debido al número limitado de botes salvavidas y al agua helada. Otro barco de pasajeros, Carpathia, escuchó la llamada de socorro, recogió a los sobrevivientes y los llevó a salvo a Nueva York. El cuento que escribió William Ted trataba sobre Thomas, un marinero británico que se subió a un transatlántico con destino a los Estados Unidos. En un momento, el protagonista se dio cuenta de que no había suficientes botes salvavidas para todos a bordo del barco en caso de que algo sucediera. Un par de días después, una densa niebla cubrió todo lo que se veía. La suerte no estaba del lado del transatlántico y chocó con un barco extraviado, al igual que el Titanic chocó contra el iceberg. Solo 200 de las 916 personas llegaron a salvo a los Estados Unidos. El personaje principal logró sobrevivir saltando al agua y subiéndose a uno de los botes salvavidas. Uno pensaría que la historia hizo que todos en la industria agregaran botes salvavidas adicionales en los barcos, pero lamentablemente recibió muy poca atención cuando se publicó. Y aún más trágico es el hecho de que William Thomas Ted estaba en el Titanic cuando se hundió y no sobrevivió. Los sobrevivientes que conocieron a Ted mencionaron que siempre había sido alegre y le encantaba conversar durante las comidas. Elogiaba el diseño del barco y lo resistente que era. Los testigos también hablaron sobre lo útil que fue cuando el barco se estaba hundiendo y contaron que le había dado su chaleco salvavidas a otra persona. Era periodista de profesión y se dirigía a Nueva York para una ceremonia. Una de sus contribuciones más importantes al periodismo moderno fue el uso de ilustraciones en cada artículo periodístico. También introdujo entrevistas en los periódicos y todavía se usan hasta el día de hoy, junto con las ilustraciones. Pero esta historia no fue el único trabajo publicado que predijo el desastre. Morgan Robertson era un autor y excapitán de barco que escribía cuentos y novelas. Su trabajo más notable es El Naufragio del Titán. También se conoce como Futilidad. El libro fue escrito en 1898, 14 años antes del Naufragio del Titanic. Era una historia ficticia sobre el Titán, un trasatlántico similar al Titanic que cruzaba el Atlántico Norte. También es una coincidencia que Titán fuera tan rápido como Titanic y compartiera muchas otras similitudes, como el tamaño o el diseño. El libro lo describía como insumergible y como el barco más grande que hubiera llegado al océano en ese momento. Eso es lo que habían dicho sobre el Titanic también. Otra extraña similitud era el número limitado de botes salvavidas que tenía. La historia sucedía en abril y fue entonces cuando el Titanic emprendió su viaje y chocó contra el iceberg. La historia de Titán también menciona que casi nadie había sobrevivido a ese horrible accidente. A diferencia de la historia de Stead, el protagonista de Robertson tomó un camino diferente. El hundimiento de Titán ocurrió en algún lugar a la mitad del libro, así que después del accidente el personaje principal siguió con su vida. El libro se volvió un centro de atención después del desastre del Titanic. ¿Cómo pudo alguien haber descrito los eventos que tuvieron lugar casi una década después con tanta precisión? Muchos comenzaron a creer que Robertson podía ver el futuro, pero la realidad era que Robertson sabía manejarse en un barco. Fue fácil para él escribir esa historia sin investigar más. Siendo realistas, una de las mayores amenazas para los barcos en ese momento era chocar con un iceberg o chocar con otros barcos. La siguiente historia suena algo mística. Una vez Alex McKenzie escuchó una voz que le advertía que no abordara el Titanic, pero cuando se dio la vuelta no había nadie allí. Mientras continuaba caminando la voz le habló de nuevo, pero esta vez fue más fuerte y más clara. Tomó la advertencia en serio y decidió cancelar el viaje y regresar a Glasgow, Escocia, su ciudad natal. Sus abuelos no estaban muy contentos de encontrarlo en casa en lugar de en el Titanic. Después de todo, el boleto era muy caro. Esa decepción desapareció muy pronto cuando escucharon que el barco había chocado contra un iceberg. John Coffey era miembro de la tripulación del Titanic, pero decidió abandonar el viaje cuando el barco se detuvo en su ciudad natal en Queenstown, Irlanda. Su voz interior le dijo que se bajara y así lo hizo. Tenía solo 23 años en ese momento, y para alguien de su edad podría haber sido un gran impulso profesional y una oportunidad para crecer. A pesar de la horrible tragedia, el chico firmó un contrato para trabajar con el RMS Mauritania, solo unos meses después del hundimiento del Titanic. Háblame de compromiso. Se reveló información adicional sobre lo que pudo haber contribuido a la tragedia del Titanic. Los constructores insistieron en que el barco era insumergible, pero mucha gente teorizó más tarde que las placas de acero del barco habían sido demasiado frágiles para las heladas aguas del Atlántico. Eso pudo haber causado que los remaches se rompieran, permitiendo que el agua del océano se filtrara al interior. Otra teoría es que pudo haber habido un incendio en el casco del Titanic, que ardió durante tres semanas antes del viaje. El fuego ablandó el acero, permitiendo que el iceberg lo atravesara como un cuchillo caliente a la mantequilla. Algunas imágenes de antes de que el barco emprendiera su viaje muestran marcas negras en el casco, que podrían haber sido causadas por un incendio. Como fuera, el iceberg habría causado un daño significativo en cualquier caso, sin importar si hubo un incendio o no. Algunas personas también culpan a quienes diseñaron el Titanic. El barco estaba construido con grandes juntas en la parte inferior, que probablemente se rompieron con facilidad durante la colisión. Por supuesto, todas estas son teorías, pero sabemos a ciencia cierta que el iceberg era el personaje principal de este drama y que las obras de Stead y Robertson deberían haberse tomado en serio. De cualquier manera, esto debería ser una lección para el futuro, ayudando a prevenir accidentes trágicos similares. Por cierto, los trasatlánticos y los barcos de pasajeros no existirían si no hubiera sido por Thomas Newcomen. En 1712 inventó una máquina de vapor que era tan poderosa que podía producir suficiente energía para impulsar un barco. Y un siglo después, en 1819, el primer barco de vapor cruzó el Océano Atlántico hasta Liverpool, Reino Unido. El barco solo tardó 29 días en cruzar el océano. La industria de los barcos de pasajeros floreció a principios del siglo XX, cuando se hizo más fácil para las personas mudarse o irse de vacaciones a los Estados Unidos. Con el paso de las décadas, el uso de aviones robó el centro de atención de los barcos de pasajeros, ya que los aviones eran más rápidos y eficientes. Hoy en día es bastante raro que un barco de pasajeros choque con algo en mar abierto. Las tecnologías modernas pueden detectar cualquier cosa que pueda representar una amenaza e incluso predecir el clima tormentoso. Los cruceros en estos días son gigantes en comparación con los barcos de la era del Titanic. Los barcos modernos pueden transportar casi el doble de pasajeros y tienen comodidades con las que la gente de entonces solo podía soñar. La mayoría de los cruceros en estos días tienen varios restaurantes para elegir, múltiples piscinas y salas de juegos para tomar un descanso. Si estás de humor para divertirte, puedes ver actuaciones en vivo. Y no te olvides del helipuerto porque, ¿por qué no? No te preocupes si comienzas a sentirte mal. Los médicos internos siempre están ahí para ayudar a cualquier pasajero que lo necesite. Y estos barcos solo se harán más grandes. Poner al Titanic y un crucero moderno uno al lado del otro es como comparar un Corgi con un Doberman. En aquel entonces el Titanic era el barco más grande y moderno con el que cualquiera podía soñar. Entonces, ¿quién sabe lo que puede deparar el futuro de los cruceros? Incluso podríamos tener ciudades enteras flotando. Ese sería un barco realmente grande. La noche era oscura y aterradora. Unos cientos de personas estaban sentadas en botes salvavidas sin saber qué pasaría después o cómo serían sus vidas a partir de ese momento. Todo lo que sabían era que el barco gigante en el que habían estado navegando solo un par de horas antes había desaparecido frente a sus ojos. Estaban solos esperando ayuda. ¿Vendría alguien? No sabían si el resto de los botes que viajaban relativamente cerca de ellos habían escuchado su llamada de auxilio. No había nada más que hacer sino esperar. El Titanic, un iceberg y una noche. 14 de abril de 1912. Es uno de los hechos más famosos de la historia moderna, del que todo el mundo habla incluso ahora, más de 100 años después. Los 16 botes salvavidas a bordo solo podían acomodar a un poco más del 50 por ciento del número total de pasajeros que iban a bordo. Y muchos de ellos estaban medio vacíos. En uno de esos botes iba una pequeña de dos meses. Milvina Dean, la pasajera más joven a bordo del barco. Sus padres habían decidido dejar Inglaterra porque querían construir una vida mejor en los Estados Unidos. Su padre tenía familia en Kansas y esperaba que pudieran iniciar su propio negocio allí. La familia Dean en realidad no eligió estar a bordo de este trasatlántico legendario. Pero debido a una huelga de carbón, los trasladaron allí, por lo que abordaron en Southampton como pasajeros de tercera clase. El padre de Milvina sintió el momento en el que el barco chocó contra el iceberg durante esa noche fría y aparentemente pacífica. Inmediatamente subió a investigar. Cuando vio que la gente estaba en pánico y que los miembros de la tripulación estaban dando advertencia sobre el peligro real de la situación, corrió a su cabina para buscar a su esposa. Le dijo que vistiera a los niños y que subiera rápidamente a la cubierta. Los tripulantes dieron la orden de preparar los botes salvavidas y empezar a trasladar allí primero a mujeres y niños. Era una oportunidad para que al menos algunos miembros de la familia se pusieran a salvo. Milvina, su madre y su hermano se subieron al bote salvavidas número 10. De los 706 tripulantes y pasajeros que lograron escapar del barco que se hundía, ellos estuvieron entre los primeros. Más tarde, el trasatlántico llamado Carpathia escuchó su llamada de ayuda, vino por los pasajeros y los llevó hasta Nueva York. Su padre desafortunadamente se quedó atrás y no logró salvarse. Milvina creció en Ashorts, Inglaterra, un lugar que no estaba lejos de donde había zarpado el barco. Pasó su vida trabajando como secretaria y asistente en pequeñas empresas en Southampton y nunca se casó. Milvina solía decir que no hablaba del asunto del Titanic porque no recordaba nada al respecto, por lo que no quería que la gente pensara que sólo estaba llamando la atención. Pero en 1985, un equipo franco estadounidense se reunió y localizó los restos del Titanic. Estaban alrededor de 600 kilómetros al este de Mistaken Point, Newfoundland, en aguas que tenían más de tres kilómetros de profundidad. Fue entonces cuando confirmaron que el barco se había partido en dos. Durante décadas, la gente creyó que la nave se había hundido en una pieza. Pensaron que el único daño significativo era el que había sufrido el casco por su contacto con el iceberg. Pero en realidad, se partió justo entre su tercer y cuarto compartimiento. Ocurrió poco antes de que el barco desapareciera bajo la superficie del agua. Y todo, desde el momento en que chocaron contra el iceberg, duró cerca de dos horas y cuarenta minutos. Hasta que este equipo de investigadores encontró los restos del naufragio, la gente no recordaba lo sucedido con el Titanic. En el último año de su vida, Milvina vendió algunas de las posesiones de su familia en una subasta para pagar su estadía en un hogar de ancianos. Los artículos que vendió también incluían una maleta llena de ropa que su familia recibió cuando llegaron a los Estados Unidos y cartas de compensación que su madre recibió del Titanic Relief Fund. Las cartas de compensación describen la ayuda financiera que recibieron ciertos pasajeros que habían perdido a sus seres queridos. Vivió hasta los 97 años, cuando contrajo neumonía. Fue la más joven de las 705 personas que sobrevivieron al desastre. El Titanic era el barco más grande del mundo. Como era tan grande, algunos pensaron que la embarcación debería haber tenido cuatro chimeneas de escape, pero Thomas Andrews, el hombre que diseñó el barco, creía que solo eran necesarias tres. Entonces el Titanic tenía una puramente decorativa. 2.200 personas estaban a bordo cuando el barco se hundió. Había 908 tripulantes y el número máximo de personas a bordo era de 3.500. Como probablemente viste en la película, había diferentes clases de pasajeros. La riqueza total estimada de los que iban en primera clase era de unos 500 millones de dólares. Y los investigadores estimaron que objetos por valor de 6 millones se hundieron en el fondo del océano junto con el barco. En primera clase, este trasatlántico era un lugar de lujo. Tenía cuatro restaurantes, dos bibliotecas, dos peluquerías, salas de lectura y un cuarto oscuro fotográfico a bordo. También había una piscina climatizada, pero solo los pasajeros de primera clase podían usarla al precio de un chelín por vez. El barco también tenía baños turcos y baños eléctricos y los pasajeros podían usar cada uno por cuatro chelines. El costo de construir este enorme barco fue de 7,5 millones de dólares, pero eso fue en 1912. Hoy serían cerca de 200 millones. Los boletos de primera clase costaban 2.560 dólares en ese momento, lo que equivale a 61.000 dólares en la actualidad. ¿Qué obtendrías en estas costosas cabinas? Una sala de estar, dos dormitorios, dos vestidores y un baño. ¿Pagarías tanto por esos lujos? Los equipos de investigadores aún no han explorado muchas áreas del Titanic. Todavía es muy difícil acceder a ellas con los vehículos submarinos. Había un simulacro de botes salvavidas programado para el mismo día en que se hundió el barco, pero fue cancelado por alguna razón. La tripulación había realizado solo un simulacro de botes salvavidas y eso fue cuando el barco aún estaba atracado, pero aunque los miembros de la tripulación hubieran recibido la información adecuada y cada bote se hubiera llenado, la capacidad aún no era suficiente para salvar a todos y cada uno de los pasajeros. El Titanic era el objeto móvil más grande del mundo en ese momento. El 31 de mayo de 1911, su inmenso casco se abrió paso por las gradas y terminó en el río Lagan, en Belfast. Más de 100.000 personas estaban allí para ver el lanzamiento, que duró poco más de un minuto y se desarrolló sin problemas. Las personas que estaban a cargo del barco inmediatamente remolcaron el casco a un gigantesco muelle de acondicionamiento. Miles de trabajadores pasaron la mayor parte del año siguiente construyendo las cubiertas y todos esos interiores de lujo que le dieron al Titanic su aspecto característico. También instalaron las 29 calderas gigantes que impulsarían las dos máquinas de vapor principales del barco. Todo eso para conseguir el título de insumergible. La embarcación tenía más de un defecto fatal. Es posible que hayas oído hablar de uno de sus defectos de diseño. Los mamparos herméticos no estaban completamente sellados en la parte superior. Esto permitió que el agua fluyera de un compartimiento a otro, lo que finalmente hundió el trasatlántico. Pero el Titanic tenía más defectos. El alto contenido de azufre, las bajas temperaturas y las altas velocidades afectaron en gran medida el acero del casco de la embarcación y al hierro de sus remaches. El acero se hizo añicos, mientras que los remaches salieron con relativa facilidad. Esta fue la razón por la que el Titanic se hundió 24 veces más rápido de lo que se esperaba. En su día fue un gigante famoso. El barco más grande de la época. Ahora son dos grandes bloques que yacen en el fondo del océano separados por unos 600 metros, desgarrados por la catastrófica colisión y por el tiempo. La popa del Titanic quedó completamente arruinada tras chocar contra el fondo del mar, pero aún se puede reconocer la proa ya que se conservaron muchos de sus interiores. Hay unas bacterias muy específicas que se encuentran en los restos del barco y que participan en el crecimiento de estas formas de color pardusco tan características del hierro que está oxidándose bajo el agua oceánica. En otras palabras, las bacterias se están comiendo el hierro del casco del Titanic poco a poco y parece que podrían terminar su tentempié para 2030. Mucho antes de lo que se esperaba, los restos del famoso barco desaparecerán para siempre. Quizá pienses que tal vez sea una buena idea sacar lo que queda del Titanic del fondo del mar, pero se vendría todo abajo solo al intentarlo. Lleva más de 110 años sumergido y ahora está tan oxidado que nadie sería capaz de reconstruirlo aunque consiguieramos traerlo a la superficie. ¿Piensas que alguna de las 700 personas que sobrevivieron al naufragio pudo oírlo chocar contra el fondo del océano? Al fin y al cabo, el barco más grande que se había construido hasta entonces literalmente desapareció ante sus ojos. Pero lo más probable es que el sonido no haya llegado hasta la superficie. Además, no escuchamos bien bajo el agua porque nuestros oídos no están preparados para oír en ese entorno. Y aunque los pasajeros estaban cerca del lugar del hundimiento, el Titanic tocó fondo a una gran profundidad, 3.800 metros. Hay tantos deslizamientos de tierra y terremotos submarinos que no podemos oír y hacen mucho más ruido que un barco al estrellarse contra el fondo del océano. La mayoría de las vibraciones y los sonidos deben haberse dispersado por una gran zona. Además, la corriente descendente que muchos creen que golpeó al Titanic después de tocar el fondo del océano también contribuyó a detener la mayoría de las vibraciones acústicas. Por otro lado, el fondo del mar no es tan duro como para producir ruidos muy fuertes. Muchos supervivientes aseguran haber oído ruidos aterradores mientras el Titanic se quebraba, pero ninguno mencionó haber oído nada después de que el barco desapareció bajo la superficie del agua. Algunos supervivientes contaron lo caótico que fue cuando los pasajeros, principalmente mujeres y niños, subían a los botes salvavidas. No había suficientes botes y, aún así, algunos ni siquiera estaban llenos a su máxima capacidad. Nadie sabía cómo comportarse en semejante situación. El simulacro de botes salvavidas había sido programado para la mañana anterior a la tragedia, pero por alguna razón se canceló. Un transatlántico gigante que todo el mundo cree insumergible cruza el océano. En su camino, choca contra un iceberg y se hunde. Sí, todos sabemos cómo es la historia, pero lo que da miedo es que también es el argumento del naufragio del Titán. Una novela publicada en 1898, es decir, 14 años antes de que el Titanic se hundiera o fuera siquiera construido. En la novela, el Titán no tenía suficientes chalecos ni botes salvavidas para todos los pasajeros. También era el barco más grande de la época, casi idéntico en tamaño al Titanic. Y tanto el Titán como el Titanic se hundieron en abril. Dorothy Gibson, una actriz estadounidense de cine mudo, fue una de las pasajeras del Titanic y sobrevivió a la catástrofe. Justo después de llegar a Nueva York, empezó a rodar Salvados del Titanic, una película que se estrenó solo un mes después del hundimiento del barco. Dorothy llevaba incluso los mismos zapatos y la misma ropa que cuando estuvo a bordo. La película tuvo éxito, pero la cinta se destruyó en un incendio. Así que de ella solo quedan recuerdos, como de Jack Dawson. El Titanic no estaba solo en las frías aguas del océano cuando se estrelló contra el iceberg. El SS Californian estaba relativamente cerca. Sin embargo, su radio estaba apagada esa noche. En un momento dado, los miembros de la tripulación observaron unas misteriosas luces en el cielo. De inmediato fueron a despertar a su capitán para avisarle, pero él no dio ninguna orden. Tal vez creyeron que solo se trataba de fuegos artificiales. Nunca se dieron cuenta de que las bengalas que los tripulantes del Titanic lanzaron al cielo eran una llamada de socorro. Cuando el SS Californian recibió los mensajes de SOS, ya era demasiado tarde. Algunos sugieren que la luna llena fue la responsable de que el iceberg se cruzara con el gigantesco barco. Una luna llena podría haber causado mareas muy intensas que desprendieron varios icebergs en el frío norte y los lanzaron al sur justo cuando el Titanic estaba atravesando la zona. ¿Te atreverías a probar el queso del Titanic? El barco lleva más de 100 años bajo el agua y se tardó más de 70 años en encontrarlo. Ya para ese entonces, la mayor parte de la comida que se había hundido junto con el navío, por supuesto, se había echado a perder. Pero es posible que aún quede algo. Algunos alimentos tal vez no estén estropeados. Por ejemplo, el queso. Los microbios que transforman la leche en queso desarrollan unas condiciones especiales que protegen el producto de la putrefacción. Muchas cosas han sobrevivido al Titanic. Por ejemplo, una carta manuscrita de una madre a su hija dirigida a la abuela de la niña en la que le relatan el increíble viaje que estaban haciendo juntas. La carta tiene más de 100 años y se vendió en una subasta. Entre los restos del naufragio se encontró un par de guantes blancos de algodón. Los músicos del Titanic tocaron hasta el último momento y también aparecieron unas partituras y un viejo violín. La campana que sonó tres veces para avisar que había un iceberg en el camino. Un reloj de bolsillo que se detuvo a la 1.45 de la madrugada. La hora en la que el barco se sumergió. Hubo alguien que tal vez podría haber cambiado el destino del Titanic. David Blair fue un hombre muy afortunado. Se suponía que debía ocupar el puesto de segundo oficial del barco, pero a último momento lo relevaron, lo cual le salvó la vida. Fue algo muy afortunado para él, sin embargo, un pensamiento nubló su alegría. ¿Y si él era la única persona que podría haber hecho algo para salvar el barco y a los pasajeros? En aquellos tiempos, los barcos no disponían de tecnología avanzada e inteligente como la de hoy. No podían notar una amenaza en el horizonte. Los prismáticos eran bastante útiles, pero los tripulantes del Titanic no tenían acceso a la sala donde se guardaban. David Blair era el responsable de las llaves. Abandonó el barco a toda prisa y se olvidó de entregar las llaves que llevaba en el bolsillo. Tal vez si los miembros de la tripulación hubieran tenido acceso a los prismáticos, habrían visto el iceberg antes y habrían tenido tiempo suficiente para cambiar de rumbo. Es posible que el iceberg gigante que envió al Titanic al fondo del océano se haya formado al sudoeste de Groenlandia. Los científicos han utilizado un modelo informático para calcular la trayectoria que siguió el iceberg en un año determinado, teniendo en cuenta las corrientes oceánicas y las lecturas meteorológicas de ese año. Según las estimaciones, el iceberg medía unos 500 metros de largo y pesaba aproximadamente 75 toneladas. Cuando chocó con el Titanic, se había reducido hasta pesar una tonelada y media. Violet Constance Jessup era como muchos la llamaban Miss Insumergible. Solo tenía 24 años cuando se unió a la tripulación del Titanic como azafata. La trágica noche en la que el barco se hundió estaba descansando en su cama. En cuanto se enteró de que algo pasaba, se vistió y salió rápidamente a cubierta y ayudó a los pasajeros a subir a los botes salvavidas. Cuatro años más tarde estaba a bordo del Britannic, el buque gemelo del Titanic. Una vez más, el barco comenzó a hundirse. La mujer no solo sobrevivió a otro naufragio, sino que otra vez fue ella quien ayudó a los demás a escapar del buque antes de que desapareciera bajo la superficie. 14 de abril de 1912. La noche oscura se llenó de horribles sonidos de un recipiente de metal gigante que se partía en dos. El barco más grande de esa época chocó con un iceberg que se encontraba en su camino. El Titanic, una de las historias más grandes del siglo XX, de las que la gente todavía habla. El lado de estribor del barco gigante rozó el iceberg. Eran las 11.40 pm, cuando las cosas empezaron a ir mal. Ese iceberg causó suficientes daños como para que al menos cinco compartimientos del casco comenzaran a llenarse de agua. La tripulación inmediatamente comenzó una breve investigación para ver si podían hacer algo y arreglar las cosas. No tenían a nadie en quien confiar, solos en la oscuridad de la noche fría, lejos de la Tierra. El océano Atlántico Norte, a unos 644 kilómetros al sur de Newfoundland, Canadá, necesitaban tiempo para descubrir cómo llevar a las personas a un lugar seguro. Tuvieron algo de tiempo, cierto, pero no suficiente. Si viste la película, sabes que el barco no se hundió inmediatamente después de que apareciera esa fatalidad helada. Todo el proceso duró unas dos horas y 40 minutos, pero la situación era difícil. Había 2.200 personas a las que cuidar, incluidos tripulantes y pasajeros, y las cosas que sucedían en el barco eran caóticas. El diseñador jefe Thomas Andrews pronto se dio cuenta de que no podrían mantenerse a flote. A medianoche, toda la tripulación había comenzado a preparar los botes salvavidas para el lanzamiento. Tenían 20 botes con espacio para solo 1.178 personas. Era solo un poco más del 50% de las personas a bordo. La orden era poner a salvo a las mujeres y los niños primero. Los tripulantes estaban allí para remar y guiar los botes. La escena durante las siguientes dos horas comenzó a escalar gradualmente. Los miembros de la tripulación tenían la tarea de despertar a los pasajeros y advertirles de que algo malo estaba pasando. Querían colocarlos en una flota de botes salvavidas lo antes posible. A las 12.15 am, algunos tripulantes enviaron una señal de socorro. Un barco de vapor llamado Frankfurt fue uno de los primeros que recibió el mensaje y respondió, pero estaban a unas 170 millas náuticas de distancia. Algunos otros barcos también recibieron el mensaje y ofrecieron su ayuda, pero lamentablemente también estaban demasiado lejos. A las 12.20 am, el trasatlántico Carpathia de Cunard recibió una señal de socorro del Titanic y cambió su rumbo de inmediato. Estaba a 58 millas náuticas de distancia en ese momento y les tomaría más de 3 horas llegar allí. 20 minutos después, la tripulación bajaba el primer bote salvavidas. Llevaba solo 27 pasajeros, aunque tenía espacio para 65. Muchos de los botes salvavidas que se lanzaron primero estaban muy por debajo de su capacidad. Los miembros de la tripulación estaban preocupados, pensando que los cabrestantes no podrían sostener un bote salvavidas completamente cargado y al principio muchos pasajeros tenían demasiado miedo de abandonar el barco. Todavía pensaban que el Titanic era insumergible y no podían imaginar el escenario que sucedería una o dos horas después. La tripulación disparó el primero de ocho cohetes de socorro, pero fracasó. Nadie estaba lo suficientemente cerca para ayudar. A la 1.20 am bajaron 10 botes salvavidas. El número 8 tenía solo 28 personas en él. Uno de los pasajeros del número 10 era Milvina Dean, de nueve semanas. Más tarde se convertiría en la última superviviente que vivió hasta 2009 y cumplió 97 años. Ya eran las 2 am. Tres de los botes plegables eran los únicos botes salvavidas que quedaban en el barco. La proa se había hundido hasta el fondo y se había inclinado muy por debajo de la superficie. Las personas a su alrededor ahora podían ver claramente las hélices de popa sobre el agua. La tripulación estaba bajando el bote salvavidas plegable D desde el techo de las habitaciones de los oficiales con más de 20 pasajeros en él. Cuando la proa del barco se hundió, el agua arrastró el plegable A de la cubierta. Esas 20 personas luchaban porque su bote estaba parcialmente lleno de agua. Cuando los miembros de la tripulación intentaron soltar el plegable B, se cayó. Antes de que lo enderezaran, el agua lo barrió del barco. 30 pasajeros lograron encontrar seguridad en el bote salvavidas volcado. A las 2.17 am, el operador inalámbrico del barco decidió transmitir una última llamada de socorro. Un minuto después, la luz del barco finalmente se apagó. El Titanic y todos los que quedaban a bordo se sumergieron en la oscuridad. La proa continuó hundiéndose y la popa se elevaba más sobre la superficie, lo que ejercía una gran presión sobre la sección media. Sonidos horribles llenaban la noche. El Titanic, este enorme barco legendario en el que tanta gente depositaba sus esperanzas y entusiasmo, se partió en dos, entre el tercer y el cuarto embudo. Los informes especularían que la sección de proa tardó unos seis minutos en llegar al fondo del océano. La popa volvió a sentarse en el agua antes de volver a elevarse a una posición vertical. Permaneció en esta situación hasta que finalmente desapareció en el océano. A las 2.20 am, la popa aparentemente retuvo aire en el interior y la presión del agua la aplastó a medida que bajaba. La popa aterrizó a unos 610 metros de distancia de la proa. La gente consideraba al Titanic como el barco más rápido del mundo. Pensaron que era insumergible porque cuatro de sus compartimientos podían inundarse y eso aún no causaría una pérdida crítica de flotabilidad. Su vida fue problemática desde sus inicios. Mientras el barco salía del puerto, se movió a medio metro de otro barco llamado New York. Se las arregló para pasar de forma segura, lo que fue un gran alivio para todos los pasajeros preocupados que se amontonaban en las cubiertas. El Titanic zarpó el 10 de abril. Su primer viaje fue a través de la altamente competitiva ruta del Atlántico. En la fecha del lanzamiento, el Titanic se convirtió en el objeto móvil más grande en la historia de la humanidad. 269 metros de largo, 28 metros de ancho. No tan grande si lo comparas con los barcos actuales. El crucero más grande del mundo en la actualidad es el Symphony of the Seas de Royal Caribbean, que tiene aproximadamente cinco veces el tamaño del Titanic. Si pones esa nave en posición vertical, sería casi tan alta como el Empire State Building, que mide 380 metros sin antena. Pero el Titanic fue una gran atracción en su época. En un momento de su viaje, se detuvieron en Francia, luego de lo cual hicieron otra escala en Irlanda. Una vez que los últimos pasajeros abordaron, el enorme barco partió a toda velocidad hacia su destino final, la ciudad de Nueva York. Cuatro días después del inicio de su travesía, el Titanic no logró desviar su rumbo de un enorme iceberg. La historia que todos conocemos. Solo sobrevivieron 700 personas y la mayoría eran mujeres y niños. La noche era extremadamente fría. Una hora y 20 minutos después de que el Titanic se hundiera en el fondo del océano, los sobrevivientes ni siquiera estaban seguros de que alguien viniera a salvarlos. Por fin vieron una luz. Se trataba del Carpathia viniendo hacia ellos. Vinieron por la gente en los botes salvavidas. La tripulación los subió a bordo y sacó del agua a un puñado de pasajeros. Muchos barcos intentaron ponerse en contacto con el Titanic unas horas después de que se hundiera. Sus mensajes nunca fueron devueltos. Más tarde, cuando hubo una investigación sobre lo que realmente sucedió, descubrieron que el trasatlántico californian de Leyland había estado a menos de 32 kilómetros de distancia cuando el Titanic se estaba hundiendo. Pero la tripulación no escuchó las señales de socorro provenientes del Titanic porque su operador de radio no estaba de servicio. Países de ambos lados del Atlántico quedaron conmocionados y horrorizados al conocer los detalles de lo ocurrido con el Titanic. Decidieron hacer cambios en las operaciones de los barcos, reglas que ayudarían a evitar tales eventos en el futuro. Celebraron la primera convención internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, donde adoptaron reglas para que los barcos tuvieran botes salvavidas para cada pasajero a bordo. Además, los simulacros de botes salvavidas se hicieron obligatorios. También decidieron establecer una patrulla internacional de hielo. Su función principal era monitorear los icebergs en las rutas de navegación del Atlántico Norte. Los barcos también necesitaban mantener una vigilancia por radio las 24 horas. El Titanic no se construyó solo. Debido al tamaño de este magnífico barco y todo el equipo nuevo que requería, habría sido demasiado caro como único barco. Por lo que el equipo construyó el Titanic junto con dos barcos hermanos. Y ambos tuvieron vidas llenas de acontecimientos. RMS Olympic llegó primero. Fue lanzado en 1910 y durante todo un año fue el trasatlántico más grande del mundo. El Britannic fue otro barco gemelo que navegó durante un tiempo antes de que también terminara en el fondo del océano. Pero solo el Titanic se convirtió en leyenda y en uno de los casos más fascinantes de la historia moderna. El 10 de abril de 1912, una multitud se reunió en una playa de Southampton para saludar al que en ese momento era el barco más grande y prestigioso del mundo, el RMS Titanic. El costo del boleto de salón de primera clase más caro era de $4,350 dólares. Eso es alrededor de $70,000 dólares en dinero de hoy. Pero apenas 5 días después de zarpar, el barco fue tragado por el océano Atlántico. Así que retrocedamos y volvamos a lo que realmente sucedió en esa patídica noche. El capitán quería establecer un récord de velocidad para el viaje inaugural del barco y llegar temprano. El barco se consideraba insumergible, por lo que aceleró a fondo en las oscuras aguas del Ártico. Después de detectar el iceberg, la tripulación trató desesperadamente de alejar el barco y evitar la colisión. Pero el Titanic viajaba demasiado rápido y el iceberg chocó el costado del barco, creando una gran abertura en el casco. No fue una abertura continua, se causaron daños en varios lugares. En total, el daño se extendió a lo largo de un área de alrededor de 90 metros. Pero los diseñadores del barco se habían preparado para la perspectiva de una colisión y agregaron compartimentos estancos a cada lado del barco para actuar como una zona de amortiguación. Cuatro de estos compartimentos podrían romperse y el barco aún se mantendría a flote. Pero debido a que el iceberg chocó el costado del Titanic, abrió agujeros en seis compartimentos. Los compartimentos no se extendían hasta la altura total de todas las cubiertas. En realidad, no estaban sellados en la parte superior. Es por eso por lo que cuando se inundaron más de cuatro, el agua sobrepasó la parte superior de los mamparos y llenó los compartimentos restantes, lo que provocó que el barco se hundiera en el océano. Piensa en ello como el agua que se derrama en una bandeja de cubitos de hielo. Pero si la colisión no hubiese sido frontal, ¿se habría hundido igualmente? Los barcos están diseñados teniendo en cuenta posibles accidentes, y la mayoría de los barcos tienen mamparos de colisión en la proa. Esto es como el parachoques o la zona de choque de tu auto. Es una característica de seguridad que puede resistir un golpe directo. La proa podría haber soportado parte del impacto, y algunos expertos han sugerido que si golpeaba de frente, solo se habrían inundado de dos a cuatro de los compartimentos. Entonces, en teoría, el Titanic podría no haberse hundido, e incluso podría haber continuado navegando hacia su destino final, a una velocidad mucho más lenta. Sin embargo, la fuerza del impacto probablemente habría sido enorme. Pero aunque los pasajeros habrían resultado heridos por la fuerza, habrían podido permanecer en el barco para esperar a ser rescatados por otros barcos en lugar de ser forzados a las aguas heladas del Atlántico. Aún así, uno de los diseñadores del Titanic, Edward Wilding, sugirió que la fuerza del impacto podría no haber sido tan grande. Le dijo a investigadores británicos que mucha gente apenas sintió la colisión y creía que el barco no se habría hundido si hubiera golpeado el iceberg de frente. El barco también fue diseñado con puertas herméticas operadas a distancia entre todos los compartimentos, por lo que cualquier inundación podría haberse solucionado rápidamente. Debido a que el Titanic tenía seis aberturas por la colisión lateral y a que había sucedido tan rápido, sellar las puertas no habría marcado la diferencia, ya que era esencialmente imposible salvarlo en ese momento. El barco comenzó a hundirse de inmediato y el agua entró a una velocidad de aproximadamente 7 toneladas por segundo, 15 veces más rápido de lo que podría bombearse. Entonces, si bien parece que el Titanic habría sobrevivido si hubiera golpeado el iceberg de frente, esta idea tiene algunos problemas. En primer lugar, los mamparos de colisión fueron diseñados para sobrevivir a un choque con otro barco, no con un iceberg gigante. Si dos barcos chocaran, ambos absorberían parte del impacto en sus mamparos, conteniendo el impacto y probablemente permaneciendo a flote. Pero un iceberg está estacionario, lo que significa que el Titanic absorbería la mayor parte de la energía de la colisión. Si el Titanic chocaba de frente debido a la velocidad a la que viajaba, el impacto probablemente habría viajado por todo el cuerpo del barco. Imagínate un barco de 46 mil toneladas que viaja a unos 37 kilómetros por hora y en algún momento choca con un iceberg que pesa lo que podrían ser más de 100 mil toneladas. Esta colisión probablemente crearía una fuerza poderosa que causaría daños enormes a la embarcación. Es probable que las uniones se rompan, las escaleras se derrumben y los remaches se abran por todo el barco. Todo eso potencialmente habría inundado aún más compartimentos. Esto podría haber causado que el Titanic se hundiera en cuestión de minutos en lugar de horas. Pero eso es solo la punta del iceberg. Como todos sabemos, la mayor parte está oculta bajo el agua. Entonces, si el Titanic hubiera estado viajando de frente al iceberg, es probable que primero hubiera golpeado la parte del iceberg debajo del agua, lo que lo desviaría de su curso. Golpear un iceberg no es como golpear una pared de ladrillos. En este caso, el hielo bajo el agua habría desgarrado el fondo del barco y causado daños en los costados. Los icebergs tampoco son objetos sólidos planos. Si ocurriera una colisión plana, el barco podría haberse mantenido a flote, pero los icebergs vienen en muchas formas y tamaños, desde cúpulas hasta cuñas. También se han realizado estudios sobre el acero utilizado para construir el Titanic y las pruebas muestran que el metal era unas 10 veces más frágil que el acero que usamos hoy. El barco se construyó antes de que comprendiéramos los efectos de las bajas temperaturas en el acero. El viejo acero utilizado para fabricar el casco no se doblaría frente a las temperaturas bajo cero, sino que se rompería. Las piezas recuperadas de las placas del casco del Titanic muestran que se hizo añicos con el impacto. Chocar de frente también causaría una parada muy severa y rota, por lo que incluso si el barco no se hubiera hundido, aún habría problemas importantes. Piensa en cuando de repente pisas los frenos de tu auto, o cuando el autobús se detiene mientras caminas por el pasillo y sales disparado hacia adelante. Los pasajeros habrían sido arrojados al otro lado del barco y debido a que el accidente ocurrió de noche, la mayoría de las personas dormían, por lo que no podrían haberse preparado de manera efectiva para ningún tipo de impacto. Esto resultaría en lesiones para la mayoría de las personas a bordo. Sería especialmente malo para los que estaban en la parte delantera del barco donde estaba el alojamiento para los bomberos, engrasadores e ingenieros fuera de servicio. Pero si bien los pasajeros y la tripulación fuera de servicio pudieron haber sido arrojados de la cama, habría muchos más sobrevivientes que en el escenario original. Muchos barcos han tenido colisiones frontales y lograron regresar a la costa. No mucha gente sabe que el Titanic en realidad tenía dos barcos hermanos. White Star Line, la compañía que construyó el Titanic, también construyó barcos llamados Britannic y Olympic. Capitaneado por Edward J. Smith, quien luego dirigiría el Titanic, el Olympic emprendió su viaje inaugural en junio de 1911. Pero al igual que su barco hermano, el desastre estaba a la vuelta de la esquina. En su quinto viaje, el Olympic chocó con un barco de la Marina Real, el HMS Hawk. Mientras que el Olympic recibió daños en un costado, el Hawk se estrelló contra el otro barco de frente. La proa del Hawk quedó completamente aplastada por la colisión. Pero debido a que el barco tenía compartimentos de estancos, logró sobrevivir al impacto y regresó sano y salvo a la costa para su reparación. Otro caso de estudio es el SS Andrea Doria, que fue un transatlántico italiano que llegó a los titulares mundiales en 1956. Al igual que el Titanic, el Andrea Doria se dirigía a la ciudad de Nueva York en su viaje número 101 cuando ocurrió el desastre. El 25 de julio, el buque chocó con un transatlántico de pasajeros sueco de 160 metros, el Estocolmo. Este chocó con el barco de frente, pero el punto de impacto del Andrea Doria fue de costado. El frente del Estocolmo quedó completamente destrozado, pero debido a que el impacto fue en su casco, logró sobrevivir. Sin embargo, el Andrea Doria lamentablemente se hundió debido a que la colisión se produjo en el costado del barco. Entonces, estos casos podrían sugerir que tal vez el Titanic habría sobrevivido si hubiera golpeado el iceberg de frente. Pero debemos recordar que el Titanic golpeó la cosa a toda velocidad, mientras que tanto el Olympic como el Andrea Doria viajaban as lento. Era el barco más grande jamás construido en su época y se suponía que era insumergible. Pero a los pocos días de emprender su primer viaje en 1912, el Titanic desapareció bajo las implacables olas del Atlántico Norte. Y de sus más de 2.200 pasajeros y tripulación, solo 706 sobrevivieron aquella terrible noche. ¿Le habría ido mejor a un barco más pequeño en la misma situación? ¿Importó en verdad el tamaño del iceberg al final? ¿Fue un error que el barco cambiara de rumbo en el último momento para evitar el impacto? Estas son tres preguntas que tienen a la gente pensando… ¿Y si…? Sabemos que el Titanic fue considerado una maravilla de la ingeniería en su época. Diseñado por Thomas Andrews para la compañía naviera británica White Star Line, tenía algo más de 270 metros de longitud y 53 metros de altura. Construido con abundante espacio para 840 camarotes, una alberca, una pista de squash, un gimnasio y dos comedores. Pero fue bajo la cubierta donde se encontraba una de sus novedades más impresionantes. El casco del Titanic estaba dividido en 16 compartimentos diseñados para ser estancos. Hasta cuatro de estos podrían retener agua en caso de rotura. Y los doce restantes ayudarían a mantener el barco dañado a flote. Gracias a estos compartimentos, la embarcación se consideraba insumergible. Se rumora que Philip Frank, vicepresidente de White Star Line, llegó a declarar… No hay peligro de que el Titanic se hunda. El barco es insumergible y los pasajeros no sufrirán más que inconvenientes. El 14 de abril de 1912 se demostró que eso era un error cuando el Titanic chocó con un iceberg. Cuando el hielo rasgó el casco del barco, varios de esos compartimentos estancos se rompieron. El Titanic solo tardó dos horas y media en hundirse. Pero, ¿el tamaño del iceberg con el que chocó selló su destino? ¿Habría cambiado algo si esto hubiera sido más grande o más pequeño? Los icebergs tienen una gran variedad de formas y tamaños. Son trozos de hielo que se han desprendido de los glaciares o de las plataformas de hielo del Ártico y del Antártico. Y ahora, vagan por el océano hasta que acaban derritiéndose. Uno de los icebergs más altos jamás encontrados habría eclipsado fácilmente al Titanic. Descubierto en 1957 tenía 168 metros de altura. Eso se acerca a la altura del monumento a Washington. Imagina chocar con algo tan grande. Aunque los icebergs más pequeños pueden resultar igual de peligrosos. Algunos son del tamaño de una casa y se denominan pedacitos de iceberg. Otros más cercanos al tamaño de un auto. Se llaman icebergs sumergidos. Estos pueden ser mucho más difíciles de localizar para los barcos y embarcaciones, por lo que son más complejos de evitar. Y aunque son más pequeños, pueden producir mucho daño cuando son golpeados. También es fundamental recordar que los icebergs son siempre más grandes de lo que parece, ya que la mayor parte de su masa se encuentra bajo la superficie del océano. De hecho, más del 80% del volumen de un iceberg está bajo el agua. La mayoría de sus bordes afilados y dentados no pueden verse. Si te acercas demasiado, corres el riesgo de dañar el casco de tu barco. Dado que el Titanic no se percató de su inminente destino, un iceberg más pequeño golpeado en el mismo ángulo podría haber sido suficiente para hundir al poderoso barco. Ahora bien, es posible que si el iceberg hubiera sido más grande, se hubiera detectado antes. El Titanic podría haber tenido tiempo de cambiar el rumbo y evitar el impacto. Pero perder ese iceberg no habría garantizado la seguridad del Titanic. Estaba viajando en un tramo peligroso del Atlántico llamado Iceberg Alley. Está situado a 402 kilómetros al este y sureste de Terranova, Canadá. Detrás de un iceberg podría haber otro, y otro después de ese. Así que la tripulación a bordo tuvo que permanecer muy atenta para evitar varias colisiones potenciales, y no solo una. Un barco más pequeño podría haber sido más adecuado para el viaje. El tamaño del Titanic era ciertamente un reto a la hora de manejar. De hecho, acababa de salir de su muelle en Southampton. Cuando estuvo a punto de colisionar con otro trasatlántico más pequeño, el SS New York, perdiéndolo por solo 0,6 metros. Es evidente que este gigantesco buque de vapor no estaba hecho para maniobrar rápidamente en espacios reducidos. Un barco de ese tamaño necesitaba tiempo y espacio para cambiar de rumbo. Pero cuando se trata de barcos contra icebergs, el tamaño de la nave no siempre importa. El Islander era un barco de vapor diseñado para recorrer el paso interior de Alaska. En el verano de 1901, chocó con un iceberg que abrió un agujero en la parte delantera o la proa del barco. El buque no se hundió de inmediato y la tripulación trató de ponerlo a salvo. Al final, la proa se sumergió por completo y la popa se levantó y salió del agua. El barco no tardó mucho más en hundirse por completo. De los 168 pasajeros y miembros de la tripulación, 128 sobrevivieron y se perdieron 3 millones de dólares en oro. El Islander tenía un casco de 73 metros, por lo que era casi una cuarta parte del tamaño del Titanic. Y ese menor tamaño no pareció ser de mucha ayuda para evitar una colisión con un iceberg. Y luego estaba el Hans Hedtoft en 1959, también conocido como el pequeño Titanic o el Titanic danés. Fue calificado como el barco más seguro a flote. Tenía 83 metros de largo y 95 personas a bordo. Al igual que el verdadero Titanic, el Hans Hedtoft estaba diseñado específicamente para hacer frente a todo lo que el mar pudiera arrojarle. Además de su doble fondo de acero, tenía una proa blindada y 7 compartimentos estancos. ¿Cómo podría hundirse un barco así? Pero podía. Y lo hizo. Estaba en su primer viaje regresando a Copenhague, cuando tuvo problemas. El 30 de enero chocó con un iceberg. Se envió una alerta SOS, pero cuando el Johans Cross llegó para ayudar, el Hans Hedtoft no estaba en ningún lado. La única prueba de su existencia fue un cinturón salvavidas que fue arrastrado a la orilla en Islandia, nueve meses después. Una vez más, el tamaño más pequeño del barco no jugó a su favor. Un menor tamaño del Titanic no habría garantizado un viaje seguro en 1912. El último ¿Qué hubiera pasado si…? Se refiere a la elección de último momento, cuando se divisó el iceberg y sonó la alarma. En primer lugar, el Titanic podría intentar detenerse por completo, pero esto no era una opción, ya que el barco necesitaba 800 metros para hacerlo y el iceberg estaba a sólo 274 metros de distancia. En segundo lugar, el Titanic podía intentar evitar el iceberg alejándose de él. Esto fue lo que el capitán ordenó. Pero el intento fue infructuoso, resultando en un profundo corte en el casco del barco. La última opción, chocar con el iceberg de frente. ¿Pero esto habría cambiado algo? La respuesta es un intrigante quizá. Algunos piensan que una colisión frontal habría salvado al Titanic. En este escenario se habría limitado el daño a la parte delantera del barco, en lugar de que el iceberg desgarrara el casco y comprometiera varios de los compartimentos estancos. Sólo cuatro de ellos se habrían roto. Esto hubiera significado que los otros podrían haber hecho su trabajo de mantener el Titanic a flote. El barco podría haberse atascado sin poder moverse, pero hubiera permanecido sobre el agua hasta que llegara la ayuda. Esto hubiera proporcionado a un barco como el Carpetia el tiempo suficiente para llegar al lugar del accidente y poner a salvo a la gente a bordo. Uno de los diseñadores del Titanic, Edward Wilding, hizo una afirmación similar durante una investigación sobre el hundimiento. Sostuvo que la mayoría de las personas habrían sobrevivido a un choque frontal y que el Titanic en sí mismo no se habría hundido. Sin embargo, otros no están de acuerdo. En primer lugar, los mamparos especiales del Titanic se diseñaron específicamente para proteger al barco de colisiones con otros buques, no con icebergs. Estos compartimentos se arrugaban en caso de impacto, absorbiendo parte de la fuerza, mientras que el otro barco absorbía el resto. Aunque los daños seguirían siendo importantes, los mamparos restantes mantendrían al barco a flote. Pero un iceberg no tiene la misma flexión en una colisión que la que experimentaría con otro barco. La mayor parte de la fuerza sería absorbida por el Titanic, lo que provocaría mayores daños en el barco. Peor aún, el impacto se llevaría a través de toda la longitud de la nave. Los remaches reventarían, las costuras se romperían, los compartimentos se inundarían velozmente y el barco se hundiría aún más rápido, con lo que habría menos supervivientes. En cualquier caso, como ocurre con la mayoría de los y sí, nunca sabremos realmente la respuesta. A pesar de lo trágico que fue el primer y último viaje del Titanic, dio lugar a cambios que ayudaron a que las salidas al mar fueran mucho más seguras. Los resultados de las audiencias sobre el desastre condujeron a la creación de la Patrulla Internacional del Hielo, o PIH, en 1914. Una organización que rastrea los icebergs en los océanos Atlántico y Ártico, para asegurarse de que los buques de la zona puedan evitarlos. En Estados Unidos y Gran Bretaña, los barcos estaban obligados a llevar suficientes botes salvavidas para acomodar a todas las personas a bordo. Se hicieron obligatorios los simulacros regulares de botes salvavidas y, por último, los mamparos de los barcos se hicieron más altos para evitar que entrara el agua. Y los fondos se estiraron para crear dobles cascos, ayudando a que los compartimentos fueran realmente impermeables. No se puede negar que la del Titanic fue una tragedia terrible, pero las lecciones aprendidas de esa noche para recordar han ayudado a prevenir muchas más. ¿Conoce a Arthur John Priest? No, no es famoso por haber sido pintor ni por haber descubierto un tesoro perdido hace mucho tiempo. No inventó ningún dispositivo genial ni rompió ningún récord mundial. No, Arthur John Priest es famoso simplemente por ser insumergible. Demostrando que se puede tener suerte y mala suerte al mismo tiempo, Priest estuvo involucrado en varios eventos desafortunados en el mar y sobrevivió a ellos, incluido el fatídico viaje inaugural del Titanic. Priest no era un hombre rico e interesado en navegar por placer. Formaba parte de la clase trabajadora. Había sido contratado como fogonero, lo que lo llevó a pasar horas y horas en las entrañas calientes de los grandes buques de vapor. Su trabajo era sucio y difícil. Era responsable de mantener las calderas encendidas, alimentándolas con carbón y asegurando que se produjera suficiente vapor para que los motores funcionaran. Debía tener cuidado de no sobrecalentar el sistema ni incendiar el barco. Era necesario vigilar las calderas con cuidado y alimentarlas constantemente. Priest se ocupaba de todo eso mientras luchaba con el sudor y la suciedad. A menudo se quitaba la camisa a causa del calor y siempre estaba cubierto con el polvo negro de carbón. Cuando por fin tenía un descanso, su camarote compartido estaba cerca en la misma parte del barco. Debía ser bueno en su trabajo, ya que no tenía problemas para conseguirlo. Pero, fuera a donde fuera, la mala suerte parecía seguirlo. El primer incidente fue leve. De joven, Priest trabajó en el RMS Asturias. El buque de pasajeros zarpó por primera vez en 1907 y viajó de Southampton, Reino Unido, a Buenos Aires, Argentina. En algún momento de su viaje inaugural, el barco sufrió una pequeña colisión. Los daños fueron lo suficientemente graves como para que el barco regresara para ser reparado. Afortunadamente, no hay informes de ningún herido de gravedad. Sin inmutarse, Priest fue a trabajar a otro barco. Por desgracia, su mala suerte se pegó a las turias. En 1914, se convirtió en un barco hospital que ayudaba a cuidar a hombres y mujeres enfermos en toda Europa, mientras los llevaba a su hogar en Inglaterra. Pero en marzo de 1917, cerca de la medianoche, fue golpeado por un objeto extraño. El casco se rompió y la sala de máquinas se inundó. El capitán ordenó a todo el mundo que abandonara el barco y envió a la tripulación, los pacientes y el personal sanitario a los botes salvavidas. El barco seguía moviéndose e impulsándose a través del agua, dado que los controles principales situados dentro de la sala de máquinas inundada no podían apagarse. El capitán se negó a abandonar el barco, mientras los demás seguían intentando escapar. Logró dirigir a las turias hacia Wallhead, donde finalmente tocó tierra y evitó hundirse. Hicieron descender los botes salvavidas restantes y los últimos sobrevivientes fueron rescatados. Cuando más tarde estudiaron los daños del barco, el asturias fue declarado irrecuperable. Sería difícil culpar a Priest de este desastre en particular. Después de todo, ni siquiera estaba en el barco en ese momento, pero parece que muchos de los barcos donde trabajó estaban destinados a tener problemas. Su mala suerte lo siguió, a su siguiente trabajo en el RMS Olympic, un enorme trasatlántico. El Olympic era grande. De hecho, había sido diseñado y construido como parte de la flota que incluía el Titanic, pero el tamaño implicaba sacrificios. El Olympic era excelente a la hora de moverse en una dirección, pero muy difícil de manejar cuando debía girar. Era septiembre de 1911. El Olympic intentaba alterar su curso. El Hawk, un barco más pequeño que navegaba cerca, no le dio al buque más grande el espacio suficiente para maniobrar, y los dos chocaron. Como el Hawk estaba diseñado para hacer frente a posibles enfrentamientos en el mar, su proa reforzada atravesó al Olympic. Aparecieron dos grandes cortes en el costado del trasatlántico. El eje de la hélice estaba muy torcido, y lo peor de todo, el agua comenzó a entrar al barco. De alguna manera, el Olympic llegó a la orilla sin hundirse, y nadie resultó gravemente herido. Priest no tenía ni idea de que esto era solo una pequeña muestra de lo que le deparaba el futuro. Más tarde consiguió empleo en un barco nuevo. Un barco mejor, una maravilla insumergible. Se decía que era el barco más grande jamás construido. Sí, iba a trabajar en el Titanic. ¿Y qué trabajo? Se necesitaban 29 calderas que requerían 850 toneladas de carbón al día para producir suficiente vapor e impulsarlo. Priest era uno de los 150 fogoneros que trabajaban en las entrañas del barco y mantenían esos fuegos encendidos día y noche. Ganaba unos 30 dólares al mes. El 14 de abril de 1912 pasaría de un mundo de calor extremo a uno de frío intenso. Cerca de las 11.35 pm, la tripulación divisó un iceberg. El Titanic intentó evitarlo, pero la alarma sonó demasiado tarde. Cinco minutos después, hubo un choque. El iceberg atravesó el casco y los compartimientos que antes eran a prueba de agua se destrozaron. Al entrar el agua fría del Atlántico, el barco comenzó a hundirse. Enviaron señales de auxilio, pero el barco más cercano, el Carpatie, estaba a más de tres horas de distancia. En la oscuridad de la noche y atrapados en medio de la nada, la tripulación y los pasajeros entraron en pánico. Los que pudieron se lanzaron a los botes salvavidas. Otros saltaron a las aguas heladas. En total, solo 706 personas sobrevivieron a aquella terrible noche. En el momento de la colisión, Priest estaba en los camarotes inferiores del barco. Se encontraba descansando de un duro día de trabajo. A medida que el barco se hundía, también se hundían sus posibilidades de sobrevivir. Él y sus compañeros se encontraban en la posición más peligrosa del barco. Tuvieron que abrirse paso a través de un laberinto de pasillos y escaleras, algunos de los cuales estaban inundados en una terrible carrera hacia la cubierta. Y después, se enfrentaron al agua helada. Se vieron obligados a saltar y nadar desesperadamente hasta estar a salvo. El océano estaba tan frío que Priest sufrió una congelación antes de encontrar el camino hacia un bote salvavidas. Fue uno de los 44 fogoneros que sobrevivieron esa noche. Después de una experiencia como esa, la mayoría de nosotros no volvería a pisar un barco, pero Priest tenía que trabajar. Su siguiente trabajo también terminó en desastre. Le ofrecieron empleo en el HMS Alcántara. Se hundió en 1916, y una vez más, Priest fue uno de los pocos que logró salvarse, aunque resultó gravemente herido en el proceso. Sin embargo, siguió tentando a la suerte. Su siguiente trabajo como fogonero le resultó extrañamente familiar. Trabajaría en un barco construido por los mismos responsables del Olympic y el Titanic. Este barco llamado Britannic era el más grande de los tres. También se creía que era un buque superior, equipado con nuevas características de seguridad después del hundimiento del Titanic. Por ejemplo, tenía 48 botes salvavidas abiertos, 46 de los cuales eran los más grandes que se habían utilizado en un barco hasta el momento. Dos de ellos estaban motorizados y equipados con dispositivos especiales de comunicación. La buena noticia, el Britannic sobrevivió a su primer viaje sin incidentes. Ya le había ido mejor que al Titanic. Sin embargo, el 21 de noviembre de 1916 fue sacudido por una fuerte explosión mientras viajaba por el canal de Kea, en el mar Egeo. El casco estaba dañado y algunos de los compartimientos comenzaron a llenarse de agua. Pero, a diferencia del Titanic, el Britannic había sido diseñado para emergencias de este tipo. Contaba con cinco mamparos sellados. De haber permanecido intactos, habrían ayudado a mantener el barco a salvo y a flote durante mucho más tiempo. Pero hubo un problema. En un acto de imprudencia, los ojos de buey de las cubiertas inferiores habían quedado abiertos. Cuando el barco se inclinó, los ojos de buey dejaron entrar agua que inundó el Britannic y aceleró su descenso al mar. Esto hizo que los mamparos herméticos fueran inútiles. El barco se hundía rápidamente. De hecho, mucho más rápido que el Titanic. 35 de los botes salvavidas fueron lanzados con éxito, por lo que la mayoría de las personas se salvaron. De los 1,066 pasajeros y la tripulación, 1,036 sobrevivieron. Priest, con su suerte intacta, fue uno de ellos, y sin embargo, su vida en el mar aún no había terminado. Aceptó un puesto de fogonero en el Donegal. Se trataba de un transbordador de pasajeros más pequeño que había sido reconvertido para ser utilizado como barco hospital. En abril de 1917, fue golpeado por un objeto extraño mientras huía de una situación insegura. Y si bien sufrió una lesión en la cabeza, Priest volvió a ser uno de los sobrevivientes. Tuvo que vivir dos colisiones y cuatro hundimientos antes de sentirse finalmente listo para retirarse. De hecho, se dice que solo dejó de trabajar porque nadie quería navegar con él. ¿Quién podría culparlos? Pasó el resto de su vida en tierra firme, en Southampton, Inglaterra, con su esposa Annie y sus tres hijos. Pero Arthur John Priest siempre sería recordado como el fogonero insumergible. En la película Titanic, no verás ningún humo sobre el cuarto embudo del legendario transatlántico, y eso no es un error. En 1911, el año antes de la partida del barco de ensueño, los grandes barcos navegaban principalmente con cuatro chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y los vapores de sus enormes calderas. El Titanic fue una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba tres chimeneas para funcionar. Así que se agregó una cuarta para el equilibrio y una apariencia más impresionante. La White Star Line creyó que el público se decepcionaría al ver solo tres chimeneas en el mayor barco de todos los tiempos. Los barcos gemelos del Titanic, el Olympic y el Britannic, también tenían una chimenea falsa cada uno por la misma razón. Pero esta no era completamente inútil, ya que servía para la ventilación. Extraía los humos de los espacios de máquinas en las cubiertas inferiores y de una de las salas generales de primera clase. Un gran embudo de ventilación, en lugar de varios más pequeños, ayudaba a despejar las cubiertas superiores y dejaba más espacio abierto para que los pasajeros disfrutaran de sus paseos. Cuando el Titanic se hundió, las chimeneas, cada una con un peso de 60 toneladas, se fueron al fondo junto con el resto del barco. Fueron hechas extra altas para asegurarse de que los pasajeros no quedaran cubiertos del hollín expulsado. Su altura y peso les permitieron permanecer en posición vertical. La chimenea delantera, seguida por las demás, cayó solo cuando el barco realizó la inmersión final. Esas chimeneas eran mucho más ligeras que la proa, por lo que se desperdigaron entre otros escombros. El material ligero del que estaban hechas se aplanó una vez que tocó el fondo y las bacterias que viven en el fondo se encargaron de ello más tarde. La proa del Titanic permaneció intacta al impactar con el lecho marino, pero la popa quedó completamente destrozada. Cuando el famoso transatlántico chocó con ese iceberg, las cosas se pusieron realmente complicadas. Le tomó a la futura estrella de cine 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión permitió que el agua inundara 6 de los 16 compartimentos estancos. Mientras ésta se precipitaba por el costado de estribor, el barco comenzó a inclinarse hacia adelante y un poco hacia la derecha. Para la medianoche, los compartimentos dañados estaban derramando agua en otros y todo era un caos porque los compartimentos solo eran estancos horizontalmente. Pronto, el agua comenzó a inundar la embarcación a través de los agujeros de la cadena del ancla y para las 2 de la mañana, la proa se estaba hundiendo mientras que las hélices de la popa quedaron fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta el momento en que la proa se sumergió y la popa se elevó a casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices tensionó la sección media del barco. El acero simplemente no pudo soportarlo y falló. Los sobrevivientes describieron ese momento como un fuerte ruido, como el de la porcelana cuando se rompe o los engranajes cuando se caen. Esa fue la estructura superior del Titanic cediendo. Para las 12 y 10 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interno. Minutos más tarde, la proa, que pesaba alrededor de 16 mil toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente a una posición casi vertical y comenzó a hundirse con lentitud. Para las 2 y 20 desapareció bajo el agua. La proa descendió a unos 20 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. Las dos partes del Titanic ahora yacen a 610 metros de distancia entre sí, apuntando en direcciones diferentes. La proa permaneció mayormente intacta, solo cubierta de barro. Pero la popa se convirtió en un desastre enredado debido a las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Los cohetes de señales jugaron un papel importante en la tragedia del Titanic. Cuando un barco se hunde, se supone que debes lanzar bengalas rojas para señalizar problemas. Pero alguien decidió abastecer al Titanic con bengalas blancas en lugar de las habituales, así que, cuando el barco chocó contra el iceberg, la tripulación disparó las bengalas blancas. El SS Californian pasaba cerca y su capitán sabía que el Titanic estaba en una zona peligrosa de icebergs. La tripulación no vio el Titanic hundiéndose, pero ciertamente vieron esos cohetes blancos. La radio entre los barcos era inútil porque el operador del Californian la había apagado. El capitán tuvo la corazonada de que algo andaba mal, así que envió una señal luminosa en código morse al Titanic, pero no recibió respuesta porque este ya se había hundido. Había otro barco, el Samson, navegando junto al Titanic. A bordo llevaban mucha carne de foca congelada y cazada ilegalmente en aguas canadienses. Por ello, navegaba con las luces apagadas para no ser detectado. Cuando vieron los cohetes blancos del Titanic, pensaron que era la guardia costera y se alejaron rápidamente. El Samson no tenía radio, así que no pudieron enterarse del desastre en curso. La tripulación recibió la noticia sobre el Titanic solo cuando llegaron a la costa de Islandia el mes siguiente. Ha habido muchas teorías para explicar la tragedia del Titanic y una de las más recientes dice que hubo un incendio involucrado. Un periodista irlandés, Sinan Maloney, se puso en plan detective. Durante décadas investigó el misterio y vio con un descubrimiento revolucionario. Encontró un álbum de fotos que había estado oculto al público durante un siglo tras la tragedia. En las imágenes tomadas en el astillero Harlan and Wolf en Belfast, Irlanda del Norte, apenas una semana antes de que el transatlántico zarpara, se puede ver claramente una enorme mancha negra de 9 metros en el casco del barco. Maloney investigó las fotos y los testimonios de testigos presenciales de la época y afirmó que un incendio se desató espontáneamente dentro de uno de los enormes depósitos de carbón del Titanic. Ardió durante tres semanas enteras y afectó al metal, debilitando críticamente un segmento crucial del casco del barco. En ese entonces, la mayoría de los barcos tenían solo un casco, por lo que era la única protección del Titanic. Por eso, el iceberg logró hacer un agujero en la embarcación con tanta facilidad. Si no hubiera sido por el incendio, puede que el Titanic hubiera resistido el impacto del iceberg. La empresa que operaba el transatlántico sabía sobre la situación, pero decidió ocultar ese hecho. No querían ninguna historia negativa en la prensa, ya que enfrentaban una competencia seria en los viajes transatlánticos. Los boletos del Titanic se habían agotado, así que se abastecieron de carbón y lo hicieron zarpar. La luna también podría haber jugado un papel en el hundimiento. Nuestro satélite afecta en gran medida las mareas en la Tierra. Cuanto más cerca está de nuestro planeta, más fuertes son las mareas debido al aumento de la gravedad de la Luna. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares en Groenlandia se separaran. Enormes pedazos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur. El evento de la superluna ocurrió solo 6 minutos después de una marea viva. Durante las lunas nuevas y llenas, la alineación de la Luna, el Sol y la Tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo. Y el día anterior, nuestro planeta se había acercado lo más posible al Sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de eventos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas en la historia, para que los icebergs desprendidos de los glaciares de Groenlandia se movieran libremente. Los oponentes de esta teoría dicen que la diferencia en la fuerza de marea no fue realmente tan grande y que no pudo haber sido la causa principal del hundimiento. El iceberg rasgó el costado del barco, dejando una enorme abertura en el casco. No fue una grieta continua y se generaron daños en varios lugares. Algunos expertos creen que el barco habría sobrevivido al iceberg si lo hubiera golpeado de frente. El Titanic tenía compartimentos estancos diseñados para prevenir inundaciones en caso de colisión. Solo los primeros tres o cuatro de estos se habrían inundado. Esto podría haber ayudado a salvar muchas vidas. Los partidarios de esta teoría culpan del desastre al primer oficial, William Murdoch. Los barcos grandes y rápidos no giran en cuestión de segundos como un coche a gran velocidad. Toma minutos. Cuando Murdoch se dio cuenta de que la colisión era inevitable, trató de esquivar a la izquierda para evitar un golpe directo. Pero a pesar de sus esfuerzos, el barco aún chocó con el iceberg. Y bueno, ya conoces el resto.